Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. Almorzando con Mirta Legrán. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias, chicas! Que ganó Boca, ganó Racing Y ganó Boca con Tevez, que bien Vamos a brindarle un aplauso a Carlitos Tevez desde acá Fantástico Una alegría para todos, aun aquellos que no somos de Boca Miren que bonito lo que tengo puesto hoy, divino Es un taller en crepe y satán de seda natural, azul Francia Y negro, íntegramente bordado con cristales a sabaches y paillettes Miren que bonito Esta manga está bordada, esta se olvidó en el bordador Miren que bonito, es precioso La falda es divina Es de Claudio Cozano 4-800-121932 Y le mando este besito Precioso este equipo, el azul es lindo Los zapatos Lonté, miren que lindos son Que tal, Verón, como te va Que lindos son Se corre Marita, si es tan amable, ahí está Divinos son El reloj Feroz, precioso también Muy bonito Los aros, no olvide de ponerme aros hoy chicos Miren que divinos son No se los juerlos, usted me hace así Me hace así para que muestre los anillos Miren los aros, ¿no son preciosos? Divinos Los anillos Un arma de defensa hoy, eh Qué bárbaro, divinos son, eh Todo en azul, en azul Francia La pulsera bellísima Preciosa Me peinó Lía ¿Le gusta este peinado? A él me gusta, eh Me peinó Lía, gracias Lía, querida Y me maquilló Gladys como siempre Bueno Chicos, ¿hoy qué tenemos? Remesaza Ayer fue el programa más visto de la televisión argentina después del fútbol La noche de Mirta El más visto, eh Bárbaro Bueno, fue una mesa Qué mesa, qué mesaza Hoy también tenemos una remesaza, eh Mega mesa Mi hermana me inventara Títulos Bueno, aquí lo tengo Ayer la noche de Mirta Ayer fue el programa más visto de la televisión después del fútbol Estuvieron el señor Juan Carlos Mesa Que estuvo divino Le mandamos un beso La gente lo amó Lo amó La señora Vicky Cipolitakis El periodista Luis Bremer Que estuvo muy bien también La señora Mariana Subir Dirigente de Lari de Santa Cruz Y el doctor Ricardo Canaletti Cámara del Crimen Bueno, buenísimo, eh Les agradezco a todos su presencia Hoy cumple años El director de cine, Juan José Campanella Cumple hoy Gran director Magnífico Que pases un día muy feliz, Juan José Mañana lunes cumplirá años Ernesto Razo Caprari Que es un queridísimo amigo mío De toda la vida Le mando este beso Y el miércoles cumple Ricardo Sánchez Barcia Que le mando este beso también Y el miércoles también Cumplirán años Federico Martínez Un admirador sobrino de Polo Martínez Bueno, muy bien No lo conozco Pero le mando un besito también Su santidad El Papa Francisco Y la Academia de Ciencias De la Santa Sede Han elegido a la señora Valeria Maza Para ser la maestra De ceremonias De una reunión oficial Que se realizará El martes y miércoles próximos En la ciudad del Vaticano Muy bien por Valeria Le aplaudimos, eh Le mando un beso También, eh A la preciosa Vale A la preciosa Vale Mañana fecha en la que se cumplirán 46 años de la llegada Del hombre a la luna Se conmemora nuestro país El día del amigo Llamen a todos sus amigos, eh Y con los que están peleados Amíguense No vale la pena estar peleados Yo tengo algunos con los que estoy peleado No me voy a amigar tampoco Cuyo creador fue el doctor Enrique Febraro No olvidemos saludar a todos nuestros amigos Y quiero saludar especialmente A dos entrañables amigas Mi hija Marcela Tiner Y mi hermana Goldi Y les mando un besito Pueden aplaudir A Amalia Idollaga Que está aquí presente Que es una querida amiga De toda la familia A Amalia Idollaga Molina A Susana Reta Querida amiga De toda una vida También a María Teresa Villaruel Esas son mis amigas más Más queridas Y más íntimas, eh Bueno, les muestro las fotos Como siempre Tengo una foto preciosa Con mis hijos Y qué cara de pícara Tenía Dani ahí, eh Esta foto con los Martínez Suárez ¿Cuál soy yo, chicos? La del moño grande O sea, esta No, no, no No soy la más linda Mi hermana es preciosa Aquí está Daniel Mi querido Daniel Y esta foto Que es lindísima, eh Esta es de la revista Gente Que me la tomaron hace un tiempo Ya en el Hotel Costa Galana Es linda Porque estoy como soñadora Siempre estoy tan sonriente Ay, el buquén Miren qué bonito es el de hoy Precioso, eh Todo en amarillo Muy lindo Muchas gracias a Raúl de Florece Por las flores de la escenografía Que son una belleza A Benatí Eventos Por las cosas riquísimas Que nos mandan Son ricas, chicos Muy ricas Sí Y a la confitería Piazza Buenos Aires De Luisa Espeña 24 Un beso también Monique ¿La saludé? Visite Termas de Riondo Todo el año de temporada Termas de Riondo Te recibe con una excelente hotelería Cinco estrellas Gastronomía Turismo Salud Diversión Una ciudad tranquila Pintoresca Vaya Porque lo va a pasar Sensacional Se va a acordar de mí Y bien Y Parques Renovados Un beso A Paco Pérez Nazar Tengo un tape Señor director Adelante Termas de Riondo Todo el año Si usted tiene que vender Oro, alhajas, relojes de marca brillantes Richardi Compra hasta 25 mil dólares El quilate Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Este es el señor director Richardi Compra oro, alhajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora al 0-810-122-3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Colombraro Colombraro nos acerca Más productos cada semana Más de mil productos Para tu hogar Oficina y jardín Diseño en color pensado Para cada necesidad Visita un local de Colombraro Y toda la familia Felicís ¿Va a ser una locutora? Buen día Adriana Muy buenos días Mirta Lo mejor en plásticos Hechos en este país Hechos por nuestra gente Visitanos en www.colombraro.com Colombraro es para toda la vida Muy bien Hoy te recomendamos ravioles dolces Don Yello, que rico Háganme ravioles a un día Que me gustan mucho Son fáciles de preparar Y tienen muchísimo relleno En pocos minutos Tu familia va a disfrutar De una comida riquísima Y nutritiva Don Yello Un sabor familiar Y a todo Chacabuco Un beso enorme Me será una locutora Si señora Los ravioles Don Yello Tienen más relleno Y son elaborados Con los mejores ingredientes Embasados en practiquísimos blisters Conservan todo el sabor De la verdadera pasta argentina Para conocer nuestros productos Ingresa a www.donyello.com.ar Don Yello Un sabor familiar Para que vos y tu familia Protegidos ante una situación De enfermedad Yo te recomiendo El servicio de siempre El primer servicio De acompañantes de salud En Argentina Siempre cuidamos Lo que más querés Señora locutora Y ley por favor Siempre te asegura La tranquilidad De contar con personal Altamente especializado Para el cuidado En internación y domicilio Cuando lo necesites Evitando costos elevados Y situaciones difíciles En el entorno familiar Del paciente Comunicate al 0800-345-0492 Vía mail a info Arroba siemprearg.com O ingresa en www.siemprearg.com Y consulta Sobre los distintos Planes de afiliación Para vos Que toses y toses Laboratorios L Te presenta Cedric El primer jarabe Con edera Elix De venta libre Cedric Es un efectivo jarabe Vos que tenías Tosa mal Ya mira Te viene bien Jarabe expectorante Que descongestiona Las vías aéreas Y libera Tus pulmones Está todo el mundo Con tos Vieron Todo el mundo Está enfermo Señora locutora Adriana por favor Cedric Es de origen natural Y lo puede tomar Toda la familia Cedric Viene en un envase Más rendidor Y tiene un rico sabor A miel mentolada Preguntale a tu farmacéutico De confianza Que seguro te lo va a recomendar Cedric Es edera Elix Cedric Es alivio natural Para toda la familia Me cito a Goldy Que me está viendo Recién me llamó por teléfono Me cito a Goldy Querida A mi hermano Josecito Que tuvo un pequeño problema De salud Pero ya está bien Un beso Jose querido Garbarino piensa en vos Porque para ellos Vos sos lo más importante Sos lo más importante Yo he notado Los políticos Cómo se comen las heces chicos El otro día Uno dijo Vamos a ver Vamos a ver Si hacemos tal cosa No voy a decir que Por eso te traen Las mejores ofertas Para que tengas Lo que necesitas Cuando más lo necesitas Con la mejor financiación Mira Atención Sí Opa Qué lindo por este retrato Un día de fenómeno Muchas gracias La manito Mejor venía Garbarino Y descubrió una tablet VGH positivo De 7 pulgadas En 12 cuotas Sin interés De 149 pesos con 91 Garbarino Pensamos en vos Vayan a votar hoy chicos ¿Ya fueron algunos? Sí Yo ver Después del programa voy Si el otro día El otro día no pude ir Porque no Estaba muy agripada Llegó el momento De supermercados días Y sos una verdadera experta En ahorro Presta atención Solo por hoy 3 por 2 En pastas frescas Y queso rallado De todas las marcas Y mañana 3 por 2 En aperitivos Amargos Snacks Y hamburguesas De todas las marcas Porque con supermercados días Si pagas más Es porque querés El texto Vamos a ver Me quedó grabado Miren que bonito El equipo de hoy Es una belleza Muéstrenlo bien Señor director Que es muy bonito Tiene Están bordado Un lado solo La falda Es preciosa también Los zapatos son divinos Se los voy a mostrar otra vez Porque son muy bonitos ¿Puede con esta cámara o no? Ahí se corrió Muy bien Gracias al director Ahí están Preciosos Muy lindos Hoy van a estar con nosotros El fiscal Ricardo Saez Fátima Flores Luis Novarello Adriana Brodsky Pechito López El piloto Y el doctor Alberto Corbillor ¿Cómo se llama esto? Una mesaza Nos vamos a la mesa Con una prom Y prendete a la chiqui Prendete al trece Sí señor Con este gesto Me gusta el trece Me gusta el trece Me gusta divertirme Me gusta el trece Me gustan las buenas ficciones Me gusta el trece ¿Me gusta? Me gusta ir de frente Me gusta el trece Me gusta jugar Me gusta el trece Me gusta viajar Me gusta el trece No gusta estar informado Me gusta el trece Me gustan las historias de amor Me gusta el trece Me gusta estar con ustedes ¿Cómo me gusta la chiqui? Me gusta el trece Me gusta lo que está por venir Me gusta el trece Sí a tres hospitales Con más de cincuenta especialidades Sí a nueve centros de atención primaria Y promoción de la salud Y sí al centro de estimulación temprana ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí Almuerzan hoy con el trece Con la señora Mirta Legrán El fiscal Ricardo Sanz El doctor Alberto Cormillot La señora Fátima Flores El señor Luis Novaresio El señor José María Pechito López La señora Adriana Brodsky Con nosotros La señora Mirta Legrán Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Yo quiero que un día Con las cámaras vean Qué significa venir a la mesa Yo vengo corriendo para acá Los invitados Ni nos saludamos Ni nos saludamos Sí, claro Porque bueno, hay apenas Dos minutos creo Bueno, ¿quiénes vienen por primera vez? El doctor Pechito Y yo Bueno, vamos a hacer un brindis Porque eran vírgenes de este programa Por ustedes chicos Muchas gracias Gracias Adriana, muchas gracias Doctor Cormillot, muchas gracias Fátima, gracias querida Gracias, mi hija Y a ustedes señores Muchas gracias también Qué corrida, ¿eh? Me voy a poner una relojería Con todos los relojes Que ya me vengan Claro, ha venido tanto aquí En Mar del Plata ¿También? Esto es informal Para los que vienen por primera vez Como si estuviéramos en casa Cuenten todo lo que quieran Tienen libertad para contar Y hablar Y tocar todos los temas Vamos a ver primero Qué comemos hoy Que eso es muy importante Allá hay un rosarino también Eso Sentir Que es un gran amigo mío Ayer falluteo Se fue al teatro En lugar de venir aquí ¿Qué tenemos de rico hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Tiene razón El menú fue elaborado Por el referente San Regis Del Hotel Part Tower Bueno Hoy tenemos como entrada Textura de maíz Agua confitada Con un perfume cítrico Como plato principal Tenemos espaguetis al wok Con vegetales Aceite trufado Y queso con chino Y bueno Para terminar Tenemos unas peras al malbec Con un culi de chocolate Bueno, muchas gracias Buenas tardes El menú fue preparado Por el hotel Y nuestro jefe Martín Valerio Pero hoy es Sebastián Ahí está Gracias Sebastián Pueden empezar señores Bueno ¿Fueron a votar? ¿Ya alguno fue a votar? Yo fui a votar en la mañana ¿Ya fue doctor esta mañana? ¿Había gente? No En mi mesa no había nadie Muy poca gente Era las 10 de la mañana Hay mucha gente Se ha ido afuera Muchísima gente Sí Yo la vez pasada Voté 6 menos 10 Uy ahí Me aplaudieron Lo que pasa es que con el teatro Las dobles funciones Y uno que sacó esta tarde A veces Y también había muy poquita gente Así que por ahí es el mejor horario A veces ir A última hora Yo voy a ir ahora Yo voy a ir ahora después Yo voy a ir Yo también ¿Usted va también? Yo voy después Y es complicado Los que fueron ya No es complicado ¿No? Es muy fácil El voto electrónico La verdad que Fue una muy buena implementación Para mí Es rapidísimo Es más Toda la gente comentaba Che que bueno Que ágil Y es más rápido El escrutinio también ¿No Luis? De una vez por todas Digo El 9 de agosto Volvemos a votar A nivel nacional Debería ser Por eso El 9 de agosto Volvemos a votar Con una boleta Que va a tener 80 centímetros 7 cuerpos En la provincia de Buenos Aires 5 de cada 10 votos Son de allí En el segundo y tercer Control Cordón electoral Hay que tener Fiscales para controlar ¿Qué garantiza La boleta Papel vieja? El fraude La posibilidad de robar la boleta Con esto no hay posibilidad De fraude No hay posibilidad Con la electrónica No porque digo No es voto electrónico Que allí No es electrónico Yo ahí me opondría Como en Alemania Fueron hacia atrás En Brasil Esto es emitir la boleta Que hace que no se pueda robar Que el elector pueda chequearla Y que pueda controlarse Primero manualmente Es una garantía Seguro Se imprimirla El voto no queda en la computadora No se cuentan desde un sistema informático Los votos Doctor ¿Qué está pasando con la justicia En nuestro país? Está delicado el tema Está complicado Braguísimo Está complicado Muy complicado Sí Realmente para que usted invite Gente de la justicia Es porque el tema Está cobrando una dimensión Sí Y la sociedad creo que lo está advirtiendo ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Lo advierte la sociedad? ¿Usted cree? De a poco yo creo que lo van advirtiendo La gente creo que va entendiendo Que la independencia de los jueces No es un tema de los jueces Sino que es un tema Que también le atañe Al propio ciudadano Sí, sí Fundamentalmente O sea Apartar a un juez No es un tema solo del juez Lo de Bonadio ha sido terrible Sí Sí Sí, realmente Desgraciadamente Desgraciadamente no nos sorprende Pero No, mi hija me sorprendió Por la audacia Yo creo Ha sido muy fuerte esto ¿Eh? Ha sido escandaloso Escandaloso directamente A ver, a mí me parece que Yo comparto con usted Que no está aprendiendo No En la mayoría de lo social La gravedad de lo que está pasando Porque no es solo Bonadio Es Cabral, es Campagnoli Son los nombramientos De los fiscales Rívolo Rívolo Son los nombramientos De los fiscales Solamente de aquellos Que son amigos Nismas Nismas Por supuesto, nada menos Sí Pero digo Me parece que el kirchnerismo Ganó una batalla Que yo no tenía claro Que iba a ganar Que es dividir Dogmáticamente Sin pensar Yo tengo mis reparos Con el juez Bonadio Creo que no es un juez Que honra al poder judicial Hay muchísimos ejemplos ¿Qué reparos le hace? Es uno de los jueces De la servilleta Ajá De la época de Menem Es uno de los jueces Y yo que soy Fue kirchnerista en algún momento También, ¿no? Estuvo a favor del gobierno Hay montones de jueces Que han sido De acuerdo a lo que el poder Ha creído en su momento Sí Ahora, dicho esto El modo en que ha sido Apartado de la causa Otesur Es vergonzoso Vergonzoso Entonces me parece ¿Qué razones dieron? Varias Dijeron, por ejemplo Que no había corrido Un traslado En el que le pedían Que le dijeran Si tenía que ir a Río Gallegos O no Que no llegó a tiempo Un escrito también Claro, no presentó el escrito La metropolitana Lo de la metropolitana No está invocado En este caso Ah, no, no lo invocan Le dicen que nombró Un cuerpo de peritos A nosotros mismos A nosotros mismos Es muy fuerte Y a hacer la plancha Y a quedarnos El Estado cómodo De no meternos En ese problema Hay que admitir los hechos Yo creo que se deben Involucrar Creo que se deben Yo diría ninguno Vamos a ver qué pasa Faltan tres semanas Nada más para el 9 de agosto ¿No? Para las PASO Para las PASO Pechito Te felicito Muchas gracias Qué bien te fue en Portugal Muy bien Vamos a aplaudir los chicos Ganó una carrera Fantástica Fantástica Carrera que habían ganado Anteriormente Fangio ¿No? Así es Sí, sí Después de Más de 50 años ¿El Reutemann también fue? ¿El otro? No Así es Bueno, esa fue la carrera De Newburgring Ah, de Newburgring Claro, que la ganó Fangio Y la ganó Reutemann Y Reutemann No, yo digo la de La de Portugal La de Portugal no La de Portugal fue una fecha nueva Para nosotros Ah, nueva Es nueva, sí Pero en términos del campeonato Que es campeonato del mundo Sí fue después de 50 años Más de 50 años Fui el campeón después de Fangio Porque ese pechito Tu papá es pecho, ¿no? Así es Mirá vos, así de sencillo Pecho y pechito Sí, le contaba la anécdota Ay, contámela Porque no la conozco No, es Bueno, en mi casa Son todos muy fierreros Sí La familia de mi mamá Y mi papá también Ah, son tu mamá también De tu madre Así es Sí, sí, sí Mi abuelo Alfredo Mi tío Alberto Todos ¿Vos sos de Córdoba? ¿De dónde? De Río Tercero Ah Y bueno, nada En una reunión Que se estaban organizando Una carrera Para ese fin de semana Mi papá era un Era más amateu Sí Bueno, en un momento No se organizaban Que era seguridad Que esas cosas De las carreras Sonales Y se enojó Porque se tenía que ir a trabajar Y no tenía tiempo Y le dijo que eran todos Unos pechos fríos Ajá Que es un bicho Un poco de Córdoba también Y cerró la puerta Y se fue Entonces todo el mundo Quedó ahí diciendo ¿Quién es el loco Este? Que dijo pecho frío Y después Y después No salió Más chiquitito ¿Y a qué edad empezaste a correr? A los siete años ¿Qué? ¿A los siete años? ¿Qué manejabas? No, bueno Un karting Un karting Claro, un karting Mi alumno Bueno, se va a poner contento Porque siempre dice Que él me enseñó a manejar Mi abuelo ¿A tu abuelo fue? Me llegaba al campo Cerca de Río Tercero Y yo ya con diez años Ya manejaba el auto de él Y de vuelta Estaba todo el tiempo pidiéndole ¿Sentiste miedo alguna vez? No Corriendo No, miedo no Respeto sí ¿Sí? Respeto por lo que hago Sí, porque no ¿A qué velocidad ha sido? La máxima 370 en un Fórmula 1 Un avión ¿No levanta? ¿No levanta, abuelo? ¿No levanta un poquito del piso? Y no, no Porque justamente Los Fórmula 1 son Autos diseñados Aerodinámicamente al revés Que un avión Para que vayan pegados al piso Pero Eran pruebas aerodinámicas Cuando yo estaba en la Fórmula 1 En el 2006 Y eran de recta larga Y bueno Teníamos que probar Hasta qué punto El auto podía llegar Y llegamos ¿Hasta qué edad se puede? Que es como un futbolista Que a los 30, 30 y pico ¿Hasta qué edad se puede? Si hablas de Fórmula Yo estoy coro en Autoturismo ya Fórmula por ahí La edad es un poco más baja Porque demanda más físicamente Reflejos, viste Todo eso No corres en Europa, ¿no? Así es ¿En Francia? ¿Estás con Citroën vos? Sí, con Citroën, sí Citroën Racing Bueno, es el auto ¿Y vivís dónde? En Suiza Lausanne Se llama el lugar Sí, sí Lausanne Cerquita de Ginebra ¿Y te gusta? Sí, es tranquilo A las 7 de la tarde Apagan las luces Todo el mundo dice que es aburrido A mí parece un país maravilloso Suiza ordenado Sí, no En ese sentido Piquete no hay ¿Ah? Piquete no hay No vi En Francia sí Pero No, no En Suiza no No vi nunca Muy lindo Vivo muy muy ¿Hablas un poco? ¿Hablas un poco de francés? Ampetipo 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 Termas de Riondo Ah, yo estuve ahí Yo estuve La pude conocer por un ratito Ah, mirá vos estuve Un autódromo maravilloso Hermoso De la Argentina El mejor autódromo En las Termas de Riondo Lo hizo el doctor Zamora Muy lindo Fue una carrera fantástica ¿Es esta que estamos viendo? Eso es un resumen del año pasado Ah, sí, es un resumen Eso fue en Suzuka Cuando fui campeón Ah, sí Bueno, un poco de todo Yo recuerdo una vez Fangio vino varias veces a mi programa Y una vez contó Que corriendo Creo que en Monza Sí, lo vamos a aplaudir Sí, yo a mí La verdad Corriendo Monza A su ponte En esa época Doscientos y pico Sí En kilómetros Este apretó el freno Y no funcionaba Ah, es buena Y en ese momento dijo Me retiro No corro más Y así fue Eran héroes en ese época Nosotros realmente Lo que ha crecido La seguridad En lo que son los autos Los circuitos Hoy Realmente tenés que No tener fortuna Para salir lastimado De un accidente Es así Pero en la época de Fangio Inclusive el Lole Reutemann Sí, sí Eran muy buenos Mandamos un saludo al Lole Nos debe estar viendo ahora Lo aplaudimos también desde acá Fue un gran corredor Siempre decían Llega segundo No, no Ha ganado carreras importantísimas Muy conocido allá Muy respetado Muy respetado Sí, sí Pero Fangio Fangio Como le dicen los franceses Fangio Esta semana fue un aniversario Sí, sí Del nacimiento Del nacimiento Sí Cumplía el mismo día Que sábato Los dos cumplían El mismo día ¿Sabía usted? ¿Se acordaba? ¿A qué hora se levanta doctor? Que yo lo empiezo a escuchar A las cuatro A las seis de la mañana Empiezo a escuchar A las cuatro Todos los días Porque entro cinco y cuarto ¿Y a qué hora duerme? ¿A qué hora se duerme? Y no, a las diez menos cuarto Estoy con la cabeza en la alma ¿A diez menos cuarto? Sí, diez menos cuarto ¿Y no zapatea más? ¿Sigues zapateando? ¿Le pregunto? Sí, bailo No, porque me dijeron Que hace otra cosa Ahora que se cuelga No, hago aéreo Hago swing Hago hip hop ¿Cómo se llama ese deporte? Aéreo Aéreo Danza aérea Sí Danza aérea Nada lo detiene Qué estresante Con un arnés Acá o con un arnés A los costados Con un arnés Son difíciles Un arnés Te levanta Y uno hace lo que puede Yo soy principiante Pero bueno Vamos a hablar después Qué es lo que engorda Qué se debe comer Usted está flaco Sí Usted fue gordo, ¿no? Yo fui gordo Pero desde que Casi desde que me conoce usted Que estoy en este proceso Pero gordo Sí Yo lo conocí Me trajo suerte Me gordo mal No, porque hizo el régimen Este ¿Colmillón? Claro Sí Yo llegué a casi 100 Cuando empecé Pero bueno Hace muchos años Que estoy en el 73 73 73 y medio Pero bueno Hoy 73 Hoy El día de hoy 73 ¿Y se permite alguna vez Una pizza Una cosa así Empanada Cosas ricas Sí Por lo menos dos o tres veces Por semana Ah, sí Sí Como cosas que A mí me sorprende Lo que trabaja usted Muchísimo Sí Es un hombre muy activo Desde la mañana Sí ¿No duerme la siesta? No, no Porque al mediodía Cuando ya llego Después de ahí Después de yo estoy En Canal 9 Después Empieza la actividad De la clínica El hospital La facultad Las organizaciones Alco Dieta Club La revista ¿Y el argentino Sabe comer? El argentino No sabe comer No sabemos comer Es que no es no sabe Porque no sabe Si le echarle la culpa A él En realidad Está todo armado Para que la gente engorde Tenga colesterol Hipertensión Y triglicéridos Y barriga O sea El mundo está armado Porque lo más ¿Qué es el asado? Lo menos saludable Son los panificados Mirta O sea Todas las galletitas El argentino El campeón en galletitas Los hidratos Las galletitas Las gaseosas Pasamos de 120 y pico De litros por año A 130 y pico De litros por persona Por año Es el récord mundial ¿El récord mundial? Sí El récord mundial De consumo de bebidas ¿Existe la gaseosa light O no? Existe Existe y ojalá La industria Hoy salió el artículo Sí, yo sé que existe Pero es eficiente A eso me refiero ¿Es eficaz? Absolutamente eficaz Es una bendición Que haya aparecido La gaseosa light Cada tanto aparecen Los intereses De la industria Diciendo No, que la gaseosa light Produce esto Produce el otro No producen absolutamente nada ¿Y el vino un corta? Más que darle para hacer Depende de la cantidad Esta cantidad no A mí me parece que saca barriga Saca panza Si de más de dos o tres copas Sí Yo conozco a varios Que toman vino Que tienen panza Sí, sí Más de dos o tres copas Sí ¿Ha visto? Pero hasta dos Favaloro decía El doctor Favaloro decía Una copa Sí Una copa Pero un poco más que esto Si es mujer Una y media de estas O dos Y si es hombre Hasta dos y media de estas Un poco más grandes Este Había un médico Me parece que era austríaco El doctor Gaylord Hauser Que decía Somos lo que comemos ¿No? Sí Somos lo que comemos Eso es así Y nosotros Era austríaco me parece ¿No? Gaylord Hauser No, era americano ¿Americano? Creo que era americano Sí Tengo el libro de él Hace mucho que no lo veo Pero está en mi biblioteca Y En realidad Nosotros Bueno Está saliendo Nunca desmienta una conducta ¿Cómo? Nunca desmienta una conducta Yo dije que era bienes austriaco Y es bienes Quizás Y nació en Viena Es más Me acabo de equivocar Nació en Viena Y lo que más me gustaba Era bailar Vals Vas bien Pero Vivió en Estados Unidos Pero no había nacido En Estados Unidos Sí Pero sí Volvió la broski Con la bebota Sí Qué bueno No he visto No he visto bien el espectáculo Antes que estuvieras vos Que te integraras Pero me dijeron Que salís escenas Que es un aplauso Sí Bueno Pero es una Primero que te mandan saludos todos Ay muchas gracias Toda la orquesta Ay gracias Toda la gente Entre las productoras Toda la gente Está con Martín Bossi Sí Con Martín Bossi En Bossi Big Bang Show Sí En la calle Corrientes Que son buenos Un éxito total Un éxito total Absoluto Realmente Y ese aplauso Ese aplauso Que vos bien marcás Realmente tiene que ver Con este contexto De la aparición Del Mano Santa Sí Que Martín lo hace Maravillosamente Bien Ah no no Mirta es una cosa Vos viste Vos estuviste Y sabes lo que uno siente Es impresionante Es maravilloso Impresiona Te impresiona Y te llega A lo más profundo Del corazón Parece un dedo Redivivo Parece que estuviera ahí Qué observador No no Pero es impresionante Él es un poco más alto Eso no lo puede evitar Sí Es más alto Es un poquito más alto Que Alberto Sí 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 Es más alto Pero cada vez que Tengo que estar en escena Vos sabés que es una constante Impresiona Me late el corazón Sí Y la panza me empieza a hacer así Y a veces lo veo Tan Pero tan iluminado Que hasta me da miedo De salir a escena Porque digo Hoy este va a salir Con cualquier cosa Y me da como Ese miedito Pero que va conjuntamente Con la adrenalina Que es una cosa Maravillosa Te debe como ver además Como el público te recuerda Porque han pasado ya unos años Pasaron casi 30 años Fíjate 30 años Dios mío Yo no lo puedo creer Igual esta criatura Bueno Sería ¿Qué edad tienen tus chicos Adriana? Y Javier ya tiene Cumple el 27 De ahora este mes 24 y Agustina 25 ¿Sos suegra o no? No No Todavía no No Porque están muy muy Con el tema del trabajo De viajar ¿Viven con vos? ¿Están con vos? Agustina vive sola Y Javier conmigo Todavía no le da para Para vivir solo Las expensas Y todo lo demás Es mucho Es el celular La comida La ropa Esto y lo otro Pero la verdad Que son muy trabajadores Son dos chicos divinos Lo mejor que tengo en la vida Lo mejor que tengo en la vida De estos dos chicos Realmente La primera vez que saliste A escena ahora En esta nueva etapa ¿Qué pasó? Te temblaban las piernas Además en el astral Un teatro grande Un teatro en la calle Corrientes Es importantísimo Un teatro Que ya Tan solo La fachada Sí Te lleva A otra época Ya tan solo eso Entrás Y sentís como que está El espíritu De cuánto Capocómico Todos han pasado por ahí Todos Todos han pasado por ahí Y es fantástico Maravilloso Y no puedo dejar De mencionarlo Esto porque Realmente a mí me emociona Y estoy feliz ¿Cómo fue esta incorporación? ¿Cómo fue? Fue todo muy raro Porque En realidad a mí me llamaron Para elegir una Una chica Para que hiciera De la bebota De la bebota Claro Entonces imagínate Que yo ya estaba Como lectora O sea vos decían que eligieras Yo tenía que elegir No como jurado 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 Entonces había Un montón de chicas Alucinantes Ahí Esperando ser elegidas Y realmente para mí Y realmente para mí era un honor Estar eligiendo Una bebota Porque yo no podía creer Que alguien Pudiera estar haciendo Un personaje así Entonces imagínate Que yo desbordaba De alegría Eligiendo la bebota Todas las bebota Todas sabían bailar Todas sabían cantar Todas sabían actuar Yo no sabía hacer nada En esa época Era una cosa impresionante Pero era así Y realmente fue difícil Encontrar Hasta que Elegimos unas cuantas Y cuando salían Al escenario Y decían ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y se ponían así Todas rabiosas Yo no sabía Si llorar O reírme Porque era todo Todo Una melange De sensaciones Alucinantes Después hicieron Dos castings más Y un día Me vienen con esa Propuesta de ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no lo hago yo? Claro Muy atinado me parece Muy inteligente O sea Y desde el recuerdo ¿No? Desde esa chiquita Que apareció Que de pronto Bueno Lo único que mostraba Era su sex appeal Ahora era una cosa Más desde el recuerdo Obviamente Y todo Como que se empezó A armar Desde ese lugar Y fue emocionante Mirard Yo no No hay un solo día Que yo no me emocione Te creo Y me encanta Emocionar Y el maestro Que le decís Maestro 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 Y con esa voz chillona Que le aturdo A todo el mundo Con decirte Martina Se hacía A veces Como que No lo puede creer Que grite tanto Pero es una fascinación Lleno todas las noches Mirard La gente se va Uno de los grandes éxitos Emocionada Estamos ahí Mirá Ahí estamos viendo imágenes Ahí tenemos Unas imágenes Es muy fuerte Es muy fuerte Todo lo que Con sonido Ahí está ¿Qué es lo que voy a ver? Se tira de reloj Está loca Que no te van a mirar Está mintiendo Conocí a un joven empresario ¿Cómo? Sí ¿Jóven empresario? Sí ¿Veo que no me ha abandonado El rubro? Nunca un reposito de corto Un remisero Un motomesaje No Siempre con el levantavidrio Automático Mi amortito Muy bien Así se hace Hay que hacerse Bueno Lo crucí Chateando por Facebook Chateando por Facebook Me gusta la tecnología Moderna a los chicos Y más emoticones ¿No? Manda la banana pelada La berenjena Con el choclo El choclo No hay vuelta Después el choclo Me dijo Tú tan camón ¿Ustedes con el auto En la puerta? Sí En la puerta Ahí ya se presiñan Que se llaman grúa Que te dejan Llevan el auto Y para entregarte No te rompen Anda a buscarlo ¿En serio? La grúa está ahí No, el auto no Kiki El auto no El auto no Tráeme los texturados ¿Viste lo que es Karna? Ah, muy bien No Es el hermano santa Es el hermano santa Es el hermano santa Es emocionante Es emocionante Vos imaginate Lo que es estar ahí adentro A mí me emocionan En el speech que hacen Cuando se van los dos Tomados de los hombros Y dicen Bueno, vamos a recorrer La calle Corrientes Y salen Salen del teatro Bajan del escenario Y se van a la vereda ¿Es para o no Para emocionarse? Sí, sí, sí Yo me emocioné Hasta las lágrimas Cuando los vi De mis amigos Han ido los más duros Y se han quebrado Se han quebrado Porque realmente Lo que ha conseguido Emilio Tamer En todo esto Que es el director Con la magia Que tiene Martín Porque la verdad Que Martín es mágico Es un gran artista Martín Es cantante Artista Interactúa con el público Canta Baila Improvisa Improvisa De una manera Increíble Y está arriba Del escenario Dos horas Yo estoy diez minutos Y digo Exhausta No, no, no Ya ¿Vos sabés una cosa? Dos horas y algo está Dos horas y... Yo tuve que recurrir Al régimen Bosi Porque yo antes No podía bajar Ni doscientos gramos Empecé con este tema De Martín Y bajé cuatro kilos Así Al toque Mire doctor No es como el teatro Viste lo que... Bueno, eso es lo que Lo que ha hecho Esto para mí La verdad que estoy pasando El mejor momento Te cambió la vida ¿No? Totalmente Viste que a veces uno dice Ay, el mejor momento De mi vida Ya lo pasé Yo estoy pasando hoy El mejor momento De mi vida Con toda esta gente Con la producción Las maquilladoras Con la gente Que está atrás Del escenario Y el público A la salida también ¿No? A la salida Yo veía recién A... Pechito Y veía los autos Viste cuando los autos Paran Y de pronto te empiezan A poner de todo Y seguís así Al toque Bueno Eso es lo que hace Martín Cuando se tiene que cambiar Así O sea, atrás del escenario Es otro show más Porque hace personajes Además Y canta No es un show Es un gran show Es lo que hacen Es impresionante Un espectáculo Imperdible Como digo yo Imperdible Y mira Si vos lo decís Porque realmente La gente ha quedado Muy aprendida Si yo lo vi Y volveré a verlo ¿Cuándo está Beroutis? Hasta el 2 Hasta el 2 Y Beroutis Bueno Fue una de las personas Que medio que Beroutis no da tregua No da tregua Bilumbró Mirta Todo esto Una cosa impresionante Así que para él Un beso enorme Pero Es maravilloso Estoy viviendo Como que Volví a renacer Siento eso Y lo digo con tanta alegría Y tanto agradecimiento El menaje Olmedo también es una cosa Sí, sí, sí Muy merecido Es de Rosario De Rosario Exactamente Cada 10 minutos Voy a decir que hay alguien de Rosario Al menos sí, Rosarino Es Rosarino Y habla Rosarigacino Yo no Ahí es el gaso El gaso se me complica Me da un rato práctico Vos sabés que la primer gira Es en Rosario O sea, la raíz del negrito O sea, va otro negrito Sí, sí Así que va a ser furor esto Va a ser furor Y están los amigos Chiquito Reyes todavía está Yo hablo Yo hablo Sí, con el Chiquito Reyes Sí, claro Ese gran amigo No sé de qué barrio ¿Era de Fischer? No, ellos estaban en Pichincha Digamos, Olmedo era de Pichincha De hecho, le han hecho un pequeño homenaje Cerca de la estación de Rosario Norte No sé dónde está ahora el Chiquito Reyes Pero vivía en Catamarca Y qué sé yo En Presidente Roca, más o menos ¿Usted viajaba todos los días a Rosario? A ver, yo desde hace ocho años Voy y vengo a Rosario todos los fines de semana Primero porque trabajaba los sábados y domingos Yo trabajé con Mariano, Grondona Y entonces trabajaba lunes a viernes en Rosario Y venía los fines de semana ¿Cuánto tardaba? ¿En tren? ¿Iba y venía? ¿En qué? ¿En tren? ¿En qué? Porque leí el otro día que el tren tarda horrores Seis horas y media Seis horas y media, Rosario A ver, yo tengo 51 años Hasta mis 17 Yo venía en tren En tres horas y media Después, ramal que para, ramal que cierra Lo cerraron Ahora lo han puesto Eso fue la época de Menem La época de Menem Bueno, Randazzo lo ha puesto Yo saludo esto Todavía faltan acomodar las vías ¿Por qué demoran? Las vías son Las vías No, voy, digamos Voy rotando Empiezo en el auto Hasta que uno se asusta la ruta 9 Una vergüenza la ruta 9 Sí, sí Después voy en micro Otro día, está mal estado Usted fue a lo de Bermejo A lo de Carlitos Bermejo Sí, sí, sí Le mando un mes a Carlitos Bermejo Y después voy en micro Y tardás 5 horas y media Y después vas en avión Y te suspenden los vuelos Así que no es sencillo viajar 287 kilómetros Pero igual yo voy siempre Voy siempre a Rosario Y miren la cipolitá Y miren si fue sencillo Digo a Rosario Yo viajo en ese vuelo Yo voy en ese vuelo ¿A usted viaja en ese vuelo? Yo voy en ese vuelo Es a la noche, ¿no? Nocturno es Es a las 20, 20 De lunes a viernes Y no me acuerdo en los fines de semana Sí, la verdad que es una enorme pena Porque la gente de Rosario está Los pilotos Qué bonita que es bueno Yo Hola, Mirta Hicimos rating con Vicky Soy la pilota Muy buena, ¿eh? Ay, Mirta, pero me cortaste Yo quería seguir hablando Hola a toda la gente del Twitter A todos Hola, doctor ¿Usted qué es? ¿A qué es el dictaque político? ¿Y usted? Se defendió bien ella ¿Usted qué? Pero los mensajes eran terribles Terroríficos ¿Usted es amigo de Cristina? ¡Ah! ¡Qué recalde! ¿Seguro? ¿Aprendió el nombre de ella? ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¿Qué querés tema, Cristina? Sí que la hago Sí que me hacen Usted también Usted también es amigo mío Pechito se mira Sé que me quiere Aguante, Pechito Siga corriendo por el mundo Poniendo a la Argentina En primer lugar Y no se queje de los trenes A vos no parece, ¿eh? No parece, ¿eh? Te digo Te digo Como Como alguna vez Dijo Randazo El tren El tren Pasa solo una vez en la vida Muchas gracias Muy bien Lo hizo, ¿eh? Lo hizo ¿Y por qué no te llamó la nata? ¿Por qué no lo hace más con Jorge? Mira, este año ¿No te llamó? Qué raro, ¿eh? Mira, este año La producción tomó la decisión De hacer menos humor ¿Ah, sí? Y dedicarse más a lo que es La política Claro, claro Investigación periodística Y política Y bueno, decidieron No hacer más humor Pero era un éxito tu personaje Pero mira Un éxito ¿En el teatro lo haces? En el teatro, sí Mira, en el teatro Lo corté Desde el enero Y la verdad que El teatro siguió funcionando Increíble De hecho, no paré De Mar de Plata no lo hacía Yo fui a verte No, no lo hacía Y viste que siguió El teatro funcionando increíble Muy bien, sí Y ahora que es época de elecciones Y eso, yo dejo Que la gente elija Claro Es un espectáculo tan interactivo Que si el público Empieza a pedirlo La máscara está ahí Yo me cambio Como decía Adriana Que recién contaba Del espectáculo de ellos Son cambios tan rápidos Donde yo puedo seguir Agregando personajes De hecho, lo va haciendo También el público Si la gente pide Un personaje que no está Se hace Sí, sí Que eso es lindo Porque le das la posibilidad A la gente De que también elija Qué personaje como la carta Después vas a hacer a Susana, ¿no? Después viene Susana Antes del final A darte una sorpresa Muy linda Y que también quería contar esto Un poco de las emociones Que yo a Susana La hago en el espectáculo Haciendo el programa De Susana Jiménez Con todo Con los premios Con todo Y hay una parte muy linda Donde llega Sandro Donde ella tiene un sueño Y llega Sandro Como en los programas De Susana Que él le cantaba Y estaba el piano Y todo eso Y es una parte muy emotiva Que la gente realmente Esa y la de Vita Son partes muy, muy emotivas Que la gente la disfruta muchísimo Estás en el Tabariz, ¿eh? Estoy en el Tabariz De miércoles a domingo Al lado del Gran Rex, ¿eh? Para la gente del interior Que va impresionante Esta semana Colocamos dos veces El cartel de localidades agotadas El Martín Fierro también Ayudó mucho Son cosas lindas Que la gente la disfruta Y bueno Y hace que también Venga todavía más gente al teatro Así que bien Veníamos por dos semanas Y nos quedamos hasta el 2 de agosto Así que Últimas dos semanas De Fátima para todos En el Teatro Tabariz Y después ya me voy de gira Puedo decir una cosita A la gira Que este programa Trae suerte de verdad Para que exploten los teatros En la gira El jueves 13 de agosto Estoy en Salta El viernes 14 Estoy en Tucumán En el Teatro Mercedes Sosa Un beso enorme a toda la gente Sábado 15 En Santiago del Estero Domingo 16 Termas de Riondo Y sigue y sigue No puedo decir más Porque bueno Es una lista enorme Catamarca, La Rioja Mendoza, San Juan A todos besos enorme Que bárbaro El interior como responde Con las compañías Que van muy bien Pero Rosario Más teatrera que Rosario No hay Voy a ir también a Rosario Vas a Rosario también Recorro todo el país Y gracias también A Ismael Cala Que tuve la suerte De que me elije Para hacer una nota Realmente fue un placer Muy grande Porque te ven en Toda la Ciudad América La Ciudad América Claro Me llamaron desde Miami Así que voy a ir a llevar El espectáculo ¿Vas a ir a Miami? Voy a ir a Miami A llevar el espectáculo Qué bien, Fátima Te felicito Estoy muy contenta Muy bien Muy bien Gracias a Berouti Que siempre está por ahí También gestionando Y tirando Qué personaje Qué personaje Qué personaje Qué personaje Querido Increíble Sí Sí Seguro ¿Por qué se lo cuestiona Tanto a usted? ¿La amenaza? Tuve una amenaza Por Twitter Se hizo una denuncia Que no la hice yo Tramitó Hubo un allanamiento Le secuestraron Las computadoras A la persona Que la había hecho No sé si se me cuestiona A mí personalmente O en realidad Se quiere cuestionar A un sector De la justicia Que estamos tratando De Por lo menos De poner en evidencia Lo que está pasando Fundamentalmente Desde la asociación De magistrados De la cual yo soy Vicepresidente Desde diciembre Y bueno Estamos tratando De marcar un poco De que La cuestión Como le decía antes De la independencia De los jueces La autonomía De los fiscales O sea Esta Cuestión Que Que tiene que ver Con la autonomía De la decisión O sea Cuando un juez O un fiscal Toma una decisión En un expediente Realmente está solo Y la está tomando solo Y es importante Que sea lo suficientemente Independiente Para tomar la que corresponde Y no se sienta presionado De ahí que nos oponemos Tanto a subrogantes Suplentes El suplente No tiene la misma espalda Que un titular ¿Qué es el subrogante? El subrogante es un suplente Un suplente Es un suplente O sea Y con esta nueva ley De subrogancia Que tanto Yo sabía Pero el público Por ahí no está Lío está causando Han buscado una forma De Que el consejo De la magistratura Pueda Con una mayoría simple Designar un suplente Para una causa Y bueno Ese suplente Pero que no tiene Ningún control de calidad Por así decirlo Como la idoneidad Que marca un concurso Y también sabe Que está a tiro De ser sacado Por otra resolución Donde le pongan a otro Con lo cual No tiene independencia Eso es lo complicado ¿A usted le parece Que está bien hecha La investigación Del doctor Nisman? La investigación Sobre la muerte Yo intervengo En la causa Fiscal de Cámara Para mí es muy complicado Opinar sobre la ¿Usted es el jefe directo De la fiscal Fein? Sí ¿Y le parece Que está haciendo Una buena investigación? Llevamos seis meses Y no sabemos nada Ayer se cumplieron Seis meses Ayer se cumplieron Seis meses De la muerte Alberto Dentro de lo que Están mis facultades También es complicado Hacer un juicio Público Sobre la actuación De ellas Justamente para no Restar la independencia Que es lo que Yo venía explicando Antes O sea yo no le puedo Imponer una línea Investigación No la puedo remover No la puedo sacar Esas son las ventajas Que tiene el sistema De la autonomía De decisión de un fiscal ¿Usted qué opina? ¿Se suicidó? ¿Fue el suicidio Inducido? ¿Lo mataron? ¿Fue un homicidio? ¿Qué fue? Es que le tengo Voy a decir lo mismo Voy a tener que decirlo En la causa O opinar De alguna manera En la causa No yo tengo Mi impresión Pero me pueden recusar Si yo digo lo que pienso Yo tengo casi Una convicción Pero Que lo mataron Se lo leí en los ojos En 15 días Va a decirla Más o menos La doctora Fein En agosto Fin de agosto Creo Exactamente Yo tengo Más allá de lo que creo Que ha habido Serias irregularidades En la investigación Yo tengo un respeto Personal por Viviana Fein Me parece que es una mujer De buenas intenciones Que sufrió probablemente Las presiones más impresionantes Que cualquier persona Puede haber sufrido Porque era la muerte Para mí es la muerte política Más importante De los últimos 50 años De Alberto Nisman Sea cual sea la causa Y esto es opinión No es información Que yo pueda Porque jamás he conseguido Una muerte famosa La de Lisandro de la Torre ¿No? En el Congreso de la Nación Sí O Claudia Rucci El viernes Yo lo entrevistaba En Infobae A Claudia Rucci Que me impresionó Porque se puso a llorar Cuando dijo Yo cuando la vi A Yara Nisman A la hija mayor De Nisman El viernes Me puse a llorar Porque sentí que pasaba Lo mismo que mi padre Que iba a llegar A los 50 años Y no iba a saber Cómo lo mataron En el caso de Claudia Rucci Emocionante Yo lo vi Es impresionante De la chica La hija de Nisman Colocó una flor La de Nisman Es la más importante De este periodo democrático Sí, sí, claro, claro Pero las palabras De Yara Nisman Me parecieron De una adultez Que muchos funcionarios No han tenido Ella dijo Yo lo único que les pido Es que me digan Qué pasó con mi papá Porque él no se puede defender Claro Es una chiquita adolescente Estuvo acá con la mamá El día que vino Me encantó la chica Realmente Y no la está pasando bien Porque Sufre en la escuela Preguntas Pero volviendo al caso De la doctora Fein Yo tengo respeto Por el trabajo De la doctora Fein Y creo Y esto es su opinión ¿Pero es competente o no? Porque se puede tener respeto Y no ser competente Resultados no hemos tenido Hasta ahora Creo que es competente Lo que sí creo Es que Después de lo que fue El momento previo A la aparición del cuerpo Esas dos horas y media Y lo que vino después Con una actitud Que hay que decirlo Con todas las letras De la querella De Sandra Roso Salgado Que obstaculizó Procesalmente El avance de la causa Mucho Por el motivo Que haya sido Creo que la doctora Fein Tiene la convicción De que no hay homicidio Pero que tampoco hay suicidio No, yo creo que Ella se inclina Por el suicidio Yo creo que ella cree Que el suicidio existió De manera instigada Y creo que maneja Dos hipótesis Es un delito eso ¿No? Es un delito Claro Por supuesto La instigación del suicidio Es un delito Y creo que ella Tiene dos hipótesis Una que tiene que ver Con la causa en sí Que alguien le prometió A Nisman una prueba Para demostrar El famoso encubrimiento Del memorándum De entendimiento y demás O que hay una cuestión Más personal Más familiar Relacionada Con cuestiones de negocios Pero no creo Que me parece Que la doctora Fein Crea que es un suicidio Angustioso No sé cómo llamarlo Es la impresión que tengo Ahora alguna vez Vamos a tener Y esto tiene que ver Con lo que decía El doctor Sáenz Mientras sigamos poniendo Jueces obsecuentes Jueces que responden Al poder de turno La posibilidad de investigar Desde Nisman Hasta cualquier otro caso Va a estar más lejos Es cosa la Argentina Siempre con la justicia Que el ejecutivo Y el legislativo Han tenido injerencia ¿No? Nunca como esta vez Me parece La famosa servilleta También fue terrible Sí Y la corte de Menem De Nazareno También Como dijo alguna vez Alguien El único trabajo escrito Que tenía Julio Nazareno Era figurado en la guía De teléfonos Pero digo Desde esa corte Y la verdad que hay que decirlo Néstor Kirchner Cambia la corte Y tuvimos una gran expectativa Después el kirchnerismo Se tradicionó Pero tenemos un miembro De la corte Bueno ya no está Pero que tenía departamentos En los que se ejercía La prostitución Exactamente Y eso es terrible Y además su influencia Y ahí se quedó Bueno Ya terminó con su mandato ¿No? Pero quiero que digas A mí me parece que más Esas cosas no ocurren En ninguna parte del mundo No porque en cualquier lugar del mundo Una persona renuncia Frente a un caso de esto Y acá la renuncia Como un acto de dignidad Hablando del doctor Zaffaroni Yo creo que más grave Que lo de los departamentos Que nunca me quedó claro Porque si yo tengo un departamento Lo entrego a una persona Que lo alquile Creo que era su socio Su amigo Quien lo regenteaba ¿No? Y uno puede ser Civilmente uno no es responsable Por un acto Si uno lo mandata Pero a mí lo que me parece Que lo que ha instalado Zaffaroni Pero es una cuestión de ética De moral Para eso se renuncia Es esta doctrina mal llamada El garantismo El abolicionismo Ese creo que es el mayor daño El viernes hubo un caso Que yo no puedo creer Una mujer lleva a su pareja Que está detenido 28 cigarrillos de marihuana Y el fiscal de casación El doctor Javier De Luca Dice que bueno La mujer no podía hacer otra cosa Porque si no se lo llevaba El hombre la iba a dejar Y como estaba embarazada Entonces hizo bien Bueno, eso es el mal llamado garantismo El mismo fiscal Que termina de archivar La denuncia de Nisman Recordémoslo Es justicia legítima Javier De Luca Exactamente ¿Quién es el fiscal? Javier De Luca Ah, De Luca Javier De Luca Ajá Que es justicia legítima Sí, sí, sí Usted se acordará Cuando el doctor Moldes El fiscal de la Cámara Federal Decía Si esperan el turno de De Luca Yo les digo 20 días antes Lo que va a pasar Que va a pasar Que la va a archivar Y fue lo que pasó Increíble Increíble Doctor, estoy pensando Obesidad y obesidad mórbida ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la mórbida? Esa palabra La mórbida es cuando hay unos 40 kilos 35 o 40 kilos Por encima de lo que la persona Debe pesar Eso le llaman obesidad mórbida Es un grado ¿Por qué está encima de cuánto? 35 o 40 kilos Más o menos Depende del peso que tenga Es verdad que hay un chiquito De 5 años Que pesa 115 kilos Sí ¿Es cierto? Sí ¿En Santa Fe? En Santa Fe, sí ¿En Reconquista? Sí ¿Tenía fotos? ¿Teníamos fotos por ahí? Ahí está Pero qué pobrecita Pobre criatura ¿Cómo se llega a eso doctor? Por una causa La madre dice Es mi culpa La madre no tiene ninguna culpa ¿Es diabético? Supongo que debe ser diabético Supongo que puede tener hipertensión ¿Pero nació con qué peso? No sé con cuánto nació Lo que sí sé Que tiene una carga genética Que es importante Es que es la que determina ese peso ¿Lo está tratando usted? No, no, no Lo está tratando la gente del hospital No recuerdo el nombre ahora ¿De dónde? ¿De Santa Fe? De Santa Fe, sí Gente responsable Se llama Vilela A lo mejor es el hospital Es en Rosario Es en Rosario El Vilela es en Rosario El Vilela es en Rosario Probablemente en Santa Fe se arcullen Sí, sí La mayoría de los chicos se engordan Por las costumbres Un poco de costumbres familiares ¿Por qué dijo que la mamá se siente culpable? Ella dijo Yo soy la culpable ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No, porque ella dice Como el resto de los chicos son gorditos Son seis hermanos Sí Y entonces los otros hermanos también son gorditos Póngame la foto otra vez Porque yo no puedo creer Una cosa es que sean gorditos, Mirta No puede caminar un chico No, no, no puede caminar ¿Cómo se llaman, chiquito? No sabemos Mateo Mateo Mateo, sí Pobre sí Y lo que pasa es que hay ¿Pero eso es alimentación? No, esto es la carga genética Más alimentación O sea, los chicos argentinos Están engordando Por el hecho de que, bueno La comida que se le da Es comida chatarra Y hay como un estado de inercia Frente al problema En la cual se hace la plancha Y se hace nada Se ve como el tren viene A arranca, baja Y sin freno Y que hay cada vez más chicos gordos Estamos con el 63% Según la Organización Mundial de la Salud ¿Qué porcentaje? Según lo que salió esta semana En la Organización Mundial de la Salud 63,9% Casi 64% Y somos los más gordos De Latinoamérica Yo siguiendo el censo Yo venía mencionando el 60% Siguiendo el censo argentino Que da el 1% por año Somos los más gordos de Latinoamérica Porque aumenta el 1% por año Pero por algún dato que tiene La Organización Mundial de la Salud Que es muy creíble también Estamos por arriba del 1% por año Lo cual son 400.000 Por año Y son 1.100 por día O sea, muchas personas por día Pasan a la categoría de sobrepeso De obesos De obesos, sí ¿Es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica Y el principal problema No es el tema de la dieta Lo tratan en el hospital de niños A la Lacia A la Lacia A la Lacia A de Santa Fe Muchas gracias por la información Este... Compen los marcadores más gruesos Porque no se alcanza Que escriban El principal problema Es la inercia Que hay frente al tema Y la negación Esto no pasa Y entonces El Estado se queda mirando Como la epidemia de obesidad Se va comiendo El presupuesto de salud Y se lo va a comer Como pasa en otros países Hasta que no se decida Alguien a pararlo Pero yo tengo la sensación Que hoy día La gente se cuida más El físico El peso, mejor dicho Es el discurso La gente hace más deporte Hay más gente vegana Más gente vegetariana Más veganos Más vegetariana Más microbiótica Esos son entretenimientos alimentarios Y no tienen que ver De los sectores Lo que hay que definir Yo creo que el mate Y la galletita es fatal Los bizcochitos de grasa Son la perdición El mate Y los bizcochitos de grasa Es fatal Y el pedacito de salame Y la manteca Y la patoreza Y las cantidades Todo rico Pero Doc Usted dijo Los veganos Son entretenimientos Alimentarios O sea Hay mucha gente Que adhiera una filosofía Y está todo bien Uno puede adherir A una filosofía ¿Por qué no explicamos Que es la alimentación vegana? La alimentación vegetariana Es que no comen ningún vegetal Pero comen queso Ahí están los Somos lácteos vegetarianos Que no tienen ningún problema De salud Porque consumen huevo y leche Y están los veganos Nada de carne Nada de carne No, carne nada Ningún tipo de carne Y están los veganos Que son los que comen Solamente vegetales Y no comen ni verdura Ni leche Ni huevo Ni carne Cada vez hay más veganos Después están los flexitarianos Yo lo noto aquí en el programa Hay gente que viene Y es vegana Muchísimos Muchos En el ambiente artístico Hay mucho Hay mucha creencia Un equilibrio Entre una cosa y la otra ¿No es lo ideal? Lo normal Un pedazo de carne De vez en cuando Un poco de huevo Sí Proteínas Lo normal Para la mayoría De las personas Es comer De una forma variada Pero como ahora Hay creencias Yo creo que hay que comer De todo poco Exacto Usted tiene absolutamente razón Y aunque no lo tuviera Se la daría Por supuesto Pero la tiene Aprendió la lección Jamás No sé A la conductora No se le dio Yo sé a niños que escucho Que usted dice eso Sí De todo poco Es así Ahora si alguno quiere ser Vegetariano o vegano O lo que se le ocurra Está muy bien El asunto es que Hay muchos que son fanáticos Y le transmiten a otros Una creencia Que no está basada En ningún hecho Entonces dice Bueno por ejemplo Salió un libro Que es Cerebro de pan Donde dice No hay que comer Ninguna harina Basado en una creencia En una superstición O O la famosa La leche Los terneros No toman leche Por lo tanto Las personas Tampoco deberían tomar leche Pero bueno Los terneros Tampoco Escriben Tampoco hablan Ni toman vino Ni vengan a cenar Con la señora Pista del grano O sea Hay una cantidad de cosas Que no hacen los terneros Entonces Son todos argumentos Que se basan en creencias Por ejemplo Hay una creencia Que dice Todo lo que le pasa A uno tiene Verga o el estrés Uno tiene un infarto Es el estrés No, tiene más que ver La manteca Y los fritos Y el azúcar Que el estrés El estrés Y cierta predisposición ¿No? También ¿Cómo? Cierta predisposición De parte del organismo También Hay predisposición La genética ¿Tiene que ver en eso? Sí Sí Pero yo le cuento Hay La genética Uno tiene genes Yo cada día creo más En la genética Uno tiene genes Si volvieran a hacer Estudiaría genética ¿Por qué tenemos ¿Por qué heredamos Los ojos azules? Pero por eso El pelo El color de la piel La altura Pero incluso porque Manías En gordos más que otros Por eso Hay una parte De la genética Que es la epigenética Que es la interacción Hay genes Por ejemplo El color de pelo El color de los ojos El color de la piel Eso uno no lo puede cambiar Pero uno Con la alimentación De un bebé Desde la infancia Y en los dos primeros años Es el tema De los mil días Que tanto habla el CESNI El Centro de Estudios Para la Nutrición Infantil Esos mil días Son los días claves Para que uno active Genes del chico Que lo van a ayudar A adelgazar O active genes Que lo van a ayudar A engordar Si yo a un chico Le doy poca comida Cuando está en el embarazo Ese chico va a tener Tendencia a ser gordo Porque se le activan Los genes ahorradores Y si le doy mucha comida Y la mamá aumenta mucho También Entonces Algunas O sea Se va a acostumbrar A que hay mucha comida En este mundo Y entonces también Se le activan Los genes de la gordura Y le pasa por ejemplo Que una persona Que se atiende con usted Adelgaza Y vuelve a engordar Posteriormente Porque yo escucho mucho Si adelgazó Pero ya engordó otra vez Bueno Igual que cualquier persona Hipertensa ¿Por qué? Porque no sigue con un régimen Claro Porque una persona Usted acaba de decir ¿Es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica Como tal Debe recibir un tratamiento crónico El hipertenso Cuando deja de estar ¿A mí te gusta comer? A mí sí Me encanta Estoy esperando que Ahora no Quiero seguir hablando Quiero seguir hablando Pero después Después voy a probar Para el caigal No conozco a nadie Que coma como el doctor Cormillo ¿Sí? Yo fui compañero de él En Radio Cormillo es un genio Inexistente Es una de las personas Más amables Más cultos Más educados Sí, sí Lo que come Cormillo Miento En las fiestas De fin de año Que hay Come Sí, como Como mucho O sea, como Cuando la gente Ve comer parece que como mucho Porque yo pruebo un poco De todo Pero Cuido las cantidades Esos son los grandes placeres De la vida Cuido las cantidades Y comer tranquilo Con esto estamos bien Doc Con esto estamos bien ¿Puedo comer esto? Sí, sí Se puede comer Además Jamás me animaría A decir que no Por otro lado Hasta ahora Somos veganos Porque no hay un pedacito de carne Somos vegetarianos Vamos a ver A mí me encantan Así Bueno, el asunto Yo no envidio nada En la vida La verdad No tengo No siento No sé qué es la envidia Pero envidio El que come no engorda Aquella persona Yo como de todo Y no engorda Ay, qué envidia Es que venimos Como manejado españoles Yo tengo tendencia a engordar Venimos preparados Para reservar ¿Para? Para ahorrar Sí, sí Venimos reservados Para ahorrar Yo me acuerdo Cuando yo era jovencita Que hacía cine Hacía mucho cine En el contrato Me ponían el peso Que tenía que tener Me acuerdo de eso Me parecía horrible De muy mal gusto Pero bueno Me atenía a eso Y vigilaba Mi silueta ¿No? Porque el cine engorda Como la televisión engorda Yo me encuentro Con muchísima gente Que me dice Ah, eso es más flaca Personalmente O la televisión La televisión engorda Te agrega años Todo, todo Y también a chica Te dicen que son más altos La alta definición también Sí De forma la figura Ay, lo interrumpí doctor Disculpe No, estamos hablando De cuál es el tipo De alimentación El hombre está preparado Para comer de todo De todo Y lo que pasa Es que cada tanto Aparecen creencias Que es lo peor Que puede pasar Cuando dice A mí me parece que Y bueno Si a uno le parece Que está muy bien Que le parezca Pero a uno le puede parecer Que se acerca Al nudo de la corbata El asunto Cuando uno opina De alimentación Tiene que basarse Más en hechos ¿Y cuál es la raza Más flaca Que cuida más Su alimentación? ¿La oriental? Los que Los orientales son flacos En general No, ahora no Ahora están engordando Diga que sí doctor Si no Si son muy flacos Depende de qué país Eso no cambió Demasiado al pie de la letra Eso no cambió No, pero yo leí por ejemplo Los japoneses eran chiquitos Menudos Bajitos más bien Cambió la alimentación Y hay japoneses Muy altos ahora Que nunca se veían 20 centímetros Después de la segunda guerra mundial Empezaron a comer proteína Después de la segunda guerra Pero tú sabes que Los más flacos Y los más longevos Son los que viven En las zonas azules Ah sí Hay unas zonas azules Se llaman zonas blues Cuando uno la busca En las zonas blues Donde está Vilgabamba Que es donde Yo estuve viviendo Ya como 10 días Para visitar Está Bueno La película de Nicola En Costa Rica Cerdeña Después en Georgia Ex Unión Soviética En Japón Lugares donde la gente Vive más de 100 años Comiendo Y eso Bueno En general son de comer Lo que es una variante De la dieta mediterránea Que es mucho vegetal Mucho vegetal Vegetales frutas Granos enteros Frutas secas Toman un poco de vino Toman Pero frutas secas Por ejemplo La nuez La nuez Es el mejor Uno de los mejores Alimentos que hay Son las nueces Tiene mucho aceite Tiene aceite Tiene grasas Pero son muy protectoras Del corazón Entonces bueno Cuando se puede comer Bueno Si uno come mucha nuez En general en gorda ¿Cómo? No Cuatro o cinco ¿No? No No El general si uno come Lo que entra en la mano Son unas diez mariposas Más o menos Unos 120 gramos Ah Hay que poner acá Unos 20 gramos En la palma de la mano 20 gramos Eso el gesto Eso Si tenés la mano grande Comés la cantidad Sí Pero más o menos Son las diez Diez mariposas Dijo diez también Diez mariposas ¿Hay corredores gordos Pechito? Ahora seguimos No No, no No, depende Hay categorías En las cuales está El peso del auto Y del piloto incluido Como reglamento Como la Fórmula 1 Que se tienen que cuidar Y más de 70 kilos Ya es Un problema para el auto Claro, claro Es un sobrepeso Que lleva ahí Grande, claro Y sí Porque un kilo En un auto Son un poco menos De una décima De tiempo Y a veces Las clasificaciones Se definen por nada Por una milésima Entonces Es muy importante Y en nosotros también Inclusive Se cuidan el peso Sí, sí Por el calor Aparte Físicamente El problema más grande Que tenemos nosotros Es el calor Que hace adentro del auto Ah, sí Por ejemplo Otro día en Portugal Yo me bajé Complicado Porque hacía más de 70 grados Adentro del habitaculo ¿Cómo aguantas? Es un sauna Pero no están refrigerados No están No No, porque Si entra Si entra aire Adentro del auto El auto Se infla un poco Ah, claro Y eso Aero dinámicamente Es malo Para la velocidad final ¿Te quita velocidad O influye? Sí, sí Porque se hace un poco Más grande el auto Y son milímetros Pero influye mucho Y su cabeza no afecta todo eso Y bueno Por eso nos alimentamos bien A nosotros nos hacían hacer cursos de alimentación De nutrición Pero los tienen queridas Sí Es muy común decir así Pero los tienen Muy cuidados Sí, nos cuidan mucho Son personajes muy cuidados Tomamos tres listos de aguas antes de la carrera Son empresas muy fuertes Son multinacionales Son empresas que tienen a su gente contratada Yo por particular entreno mucho Me encanta Hizo un Ironman ¿Ganas bien? Sí Ganaba más en Argentina ¿En serio? Ganaba más acá Sí Y bueno, volvete Sí, fue una elección Fue una elección Tenía ganas de volver a Yo estuve mucho tiempo allá Después me tocó volver A mí me gustaba el turismo de cara Me parecía maravilloso Sí, es lindo Recorriendo todas las provincias ¿No, doctor? Es una costumbre argentina también Es fantástico Salían de la autobús Salen todavía Salen Sí, sí, saben hacer así Cambió el nombre Tiene otro nombre me parece No, turismo carretera Turismo carretera Ustedes sé que le decimos El fanático popular Sí, es muy lindo Eso es lo que más extraña El automotismo nacional Sobre todo Es el fanatismo que tienen los argentinos Por las carreras En Europa va a las pistas De no ser Fórmula 1 Va, hay poca gente Hay lugares muy particulares Por ahí en Alemania Les gustan mucho los autos Pero no tenés ese... Mi familia está en tuerca toda ¿Cómo? Mi familia es muy tuerca Daniel, mi marido era muy tuerca Le gustaban mucho los autos Las carreras Era bastante... No sé si amigo de Fangio Pero lo admiraba muchísimo Y este... Y bueno, mi nieto también Sí, sí Mi ex yerno también Viale del Carril Corrió un Viale del Carril Muy latino Yo la llevé a su nieto también A dar una vuelta en el auto ¿La llevaste a Marcela? Sí, sí La llevamos a un evento Que organizó... ¿Vos no trabajaste para Garfunkel? ¿No estuviste vos? No, no Nosotros... Citroën Argentina Ah, Citroën Cuando vienen... Corremos... Nosotros tenemos una fecha De campeonato mundial en Termas Fue la primera este año A Juanita A Juanita fue A Juanita fue A mi nieta, a mi nieta Y bueno, organizamos Uno de esos eventos Para que venga Ah, yo vi una foto Sí, sí, sí ¿Y la llevé a Darro? ¿A cuánto la llevaste? ¿A cuánto? A fondo, lo que daba Y Juanita se prenden todas Se prenden todas Pero es muy gracioso ¿Qué te dice? ¿Se asustó? ¿No te dijo? No te dicen que se asusta Pero yo veo Lo que pasa al lado Mira, en la cara Pero es gracioso Porque bueno, uno está preparado ¿No? Y lo más gracioso Es cuando vos salís a fondo No es tanto la velocidad Porque hoy un auto Lujoso, un auto bueno Llega a más de 200 kilómetros por hora Cualquier auto Entonces hoy No es tan sorprendente La velocidad que llegamos Sino como frenan Los autos Es como doblan La velocidad curva Y bueno Cuando uno sale con el auto Bueno, uno está Con el cinto Estás preparado Sabes lo que vas a hacer Pero el que viene al lado No, entonces vienen Tranquilitos Y bueno Cuando apretás el freno En la primera curva Ves que empiezan con las cabezas Para atrás Y es una montaña rusa Es una montaña rusa Y hay chicanas Entre ustedes Por ejemplo Uno que viene más rápido Cuando te pasa uno ¿Te mira o no te mira? Siempre lo pregunté No, no te avisa No te aviso No, no, no Qué deporte terrible Es un deporte Sí Tienes un viejo Ah, mirá Ahí está la Juani Mirá, con el casco y todo ¿Dónde fue? ¿En el autódromo? No, fue en un autódromo Alejado de la ciudad Ah Y bueno Llevamos mucha gente Ahí está la Juanita ¿Cómo consiguieron la foto? Muy bien, chicos Los felicito Viene toda la equipe No, le voy a preguntar Pero seguro que no tuvo miedo No No, no Hay gente que le gusta mucho Sí, sí, sí Y después en el piloto también Yo corría bastante Yo corría bastante Me encantaba Me gusta el automovilismo Yo lo sigo muchísimo En el interior es casi tan popular Como el fútbol Sí, sí, sí Y el Dakar es peligroso Y el Dakar sí es peligroso El Dakar es peligroso Por un montón de motivos Temperatura Aparte van corriendo Por caminos que se desconocen Hay víctimas, siempre hay víctimas En el Dakar ya sabés Que tenés la posibilidad de morir Sí Sobre todo en moto En moto es En moto es terrible Muy rápido Y van Pasan casi 10 horas por día Parado en la moto Y muchos de ellos Porque por ahí uno ve la parte Como dice usted En los equipos oficiales Sí, sí Que tratan bien La verdad Yo llego con una mochila Y bueno Después ellos se encargan de todo Pero el Dakar El espíritu del Dakar Son los que corren en moto Llegan, se reparan la moto Duermen 2 horas Se levantan el otro día Y siguen Y bueno La GP que se hizo aquí En Santiago del Estero En Río Hondo Tuvo un éxito enorme Una de las motos Sí, sí Es muy lindo Ahí fue Nacho, mi nieto Ahí Sí, sí Es un espectáculo muy lindo Sí Es una pasión Sí Sí, sí Es muy lindo Decime Fátima Vos tuviste Ahí el doctor Está comiendo Y le gusta mucho Y hace rato que arrancó No querría ser muchón Doctor Pero arrancó hace rato Bueno, dejémoslo tranquilo Porque lo vamos a estar observando Está excelente Está bueno Muy bueno Le iba a preguntar a Fátima Que tuviste una experiencia paranormal ¿No? Sí ¿Qué te pasó? Hace años Yo le doy una impresión No muchísimo Sí, con mi marido ¿Sabes de qué te hablo, no? Sí, de cuando a él lo operaron la primera vez Sí, sí Que salían del San Antonio Que justo, bueno, Marcela Tauro lo reflejó en su libro Yo nunca lo había contado Sí, 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 lo tiene en el libro Y como con ella también compartimos esta cosa de la espiritualidad Y nos encontramos en la iglesia Y bueno, y charlando ¿A qué iglesia va? Yo voy a la iglesia de San Espedito Que casualmente hoy, a la salida de acá, voy a San Espedito Así que saluda a toda la gente Que todos los 19 voy Te esperan, claro Todos los 19 me esperan Nada, pasó que la primera vez que mi marido tuvo este problema del corazón No sabíamos nada porque nunca le había pasado nada Él pensó que era del estómago De hecho, bueno, se tomó un vaso de leche porque pensó que era acidez Se suele confundir El problema del corazón con el no digestivo Más en mujeres Más en mujeres, pero bueno, él se confundió Y yo no sé, tuve esa cosa de intuición No sé si me la mandó Dios o qué Y él me dijo, no, me tomo este vaso de leche y ya está O me tomo una pastilla para digestiva y ya está Yo dije, no, vamos, vamos al sanatorio porque no me quedo tranquila No, no, pero no quiero Vamos, vamos Entonces tomamos un taxi para que él no maneje Y fuimos al sanatorio Güemes Entramos, lo ve una persona en la guardia Le hacen el electro Y el electro aparentemente le da bien Entonces viene la enfermera y le dice, señor, usted está bien Vuelva hacia su casa Cuando nos estamos volviendo, dimos dos pasos Aparece una persona que no sabemos de dónde aparece Una médica Vestida de blanco, vestida de médica Pero aparece No sabemos de dónde Porque no vino ni de adelante, ni de los costados, ni de atrás Era irnos y esta persona nos frena Lo increpa a mi marido y le dice, señor, usted a dónde va Me voy a mi casa No, no, usted se queda acá Casi de manera como imperativa Y bueno, lo regresan Le hacen más estudios Y ahí viene otra persona y me dice No, su marido se tiene que quedar acá Y es muy posible que lo tengan que operar Es más, le van a tener que poner uno o dos estén Estén Y le pusieron dos estén Dos estén Sí Pero si nosotros volvimos Pero fue milagroso eso, ¿eh? Es que fue rarísimo Pero le hubiera costado la vida si se iba Y si se iba yo creo que se descomponía en la casa Y no la contábamos Sí, bueno La primera hora, dos horas ¿Nunca supimos cómo se llamaba la doctora? Nunca supimos ¿Nunca más la viste? Nunca más la vimos No sabemos cómo se llama Averiguamos Y esta persona No sabemos de dónde es que salió Increíble Estaba dentro del sanatorio Dentro Nosotros no llegamos a salir Dimos apenas dos, tres pasos Que esta persona nos paró Y dijo No, señor, usted se queda acá Ahí es cuando le hacen estudios más intensivos El de las enzimas El de sangre Que ahí sale que no Con solo el electro no No, no, no es suficiente No alcanza Y sabe que alguien del equipo lo tomó a la ligera Pero tajante la mujer, ¿no? Terminante Terminante No nos dejó ir Responsable Gracias a Dios Responsable Mirá si nos está viendo La enzima refleja simultáneo ¿Cómo? Sería fantástico La enzima refleja simultáneo En el músculo Por ahí En las enzimas saltas Y es que hay un problema en el corazón Él había tenido un preinfarto entonces Tuvo un preinfarto Y lo operaron justo Ajá Bueno, y después el año pasado También estuvo muy mal Lo que tuvo es una insuficiencia coronaria O sea, no llegó al infarto Hay que ver la cantidad Como estaban las enzimas Pero primero La señal la da cuando la arteria se está por tapar ¿Se puede llegar a tapar o no? No sé, en el caso de ella ¿Estaba tapada? ¿Tuvo un infarto? O sea, no llegó a ser infarto No llegó a ser infarto Claro, entonces quiere decir Que una insuficiencia coronaria Que la arteria se tapó Quedó un agujerito muy pequeñito Pasó un poco de sangre Pero no alcanzaba Entonces el corazón dio una señal Y entonces, bueno Parte del equipo Bueno Se dio cuenta Y algunos dijeron No, bueno, no es nada Pero prevaleció Pero fue salvadora Nosotros a partir de todo esto También nos volcamos mucho A San Expedito Yo ese día no me soltaba De la estampita Y le pedía Le pedía Le pedía Y bueno Yo creo que San Expedito Siempre nos protege Y nos va a proteger Yo me aferré mucho ¿Pero vos crees que era una médica O era otra cosa? No sé Claro Qué notable, ¿eh? Porque ahí viene la experiencia Claro ¿Por qué? ¿Usted qué piensa? No, no, porque tal cual lo cuenta Claro Si pareciera que era un ser Algo sobrenatural Nuestro mundo, ¿no? Yo no lo sé Lo dice un agnóstico Me dio la impresión De que creíste Que en realidad La aparición de la médica Era un mensaje Distinto Nunca más apareció la médica Yo hubiera pensado eso Totalmente Puede ser Fátima dijo que vi un ángel Y que gracias a eso Salvó la vida a su marido Gracias a ella Qué notable Lo curioso es que nunca más la vieron Nunca más la vimos Y yo lo cuento Y se me pone la piel de gallina Siempre Me pasa algo muy especial Cuando lo cuento Y por eso Yo creo que estamos Conectados con Dios Y si uno Yo rezo mucho Le hablo mucho a Dios Me hace mucho bien eso Nada Yo soy muy creyente Y me bauticé yo de grande Y nada La verdad que tengo mucha fe Y me hace bien Me hace muy bien Y ya estoy segura Que gracias a eso También mi marido Se salvó Y siempre Bueno Cuando lo operaron Rezaba para que las manos De los médicos Estén iluminadas Y bueno Uno se aferra a todo ¿No? Su papá es el novio De Zulma Fayad Oh Mirá cómo se ríe Mirá A mí me encantaría Porque Zulma me cae Es muy buen mozo tu padre Yo en Mar del Plata Lo conocí Fui a un teatro Y a las salidas Estaría Zulma Con un señor alto Muy elegante Me dijo Es el papá de Fátima Sí Oscar Mi papá que le mandamos un beso Mandale un beso que se derriba Ahí va Oscar ¿Y están de novios? No mirá Se conocieron en Mar del Plata Yo hice temporada en Mar del Plata Ojalá estuvieron de novios Y parábamos ahí en el hotel En el hotel provincial Y ellos se conocieron en los desayunos Y charla va Charla viene El desayuno El desayuno La gente piensa que a la noche Pero el desayuno Media luna va Media luna viene La gente Y bueno Cómo dormiste Cómo descansaste Cómo descansaste Y bueno Tal es así que ella cumplió años Hizo un cumpleaños muy selecto El 21 de febrero cumple Zulma Y lo invitó a mi papá Es pisiana Que recién lo conocía Y mi papá fue Le llevó bombones, flores Entraron justo unos mariachis Y bueno Y se armó todo un tole tole Y cuando entran los mariachis Ya está la hora Y ahí qué sé yo Pero no Creo que es una amistad No sé Él se pone nervioso Y se pone nerviosa Porque hay algo Sí, puede ser A mí ella me cae fantástico Me encanta Así que bienvenido sea Si es así Si es una amistad O lo que fuera está todo bien ¿Te gustaría tener chicos? ¿Querés ser mamás? Sí, me encantaría La verdad que sí Siempre digo Que es lo que me falta Para Me falta como madre Como mujer Como persona Me falta eso De la vida Que sé que lo voy a hacer Porque yo ya decreté Que tiene que ser así Y bueno Esperemos que Ahora bueno Por los contratos Y todas esas cosas Hasta el año que viene No puede ser Pero va a ser Y la primicia Te la voy a dar a vos Porque sabés que te adoro Que te quiero Y que sos primatina Gracias querida ¿Sos de Olivos vos? Soy de Olivos Sí, sí, sí Nací Hice la primaria El jardín La secundaria Todo en Olivos Y bueno Ahí a una cuadra De la quinta presidencial Así que bueno Ya ha marcado un poco Por eso le sale también A la presidenta Es la mejor Es que la hace muy muy bien Muchas gracias Martina hacía la presidenta También ¿No? En un momento Sí, me parece Sí, sí, sí Creo que dejó de hacer Martina hace de todo Es un atrevido total Porque se manda Para hacer cualquier cosa Y cualquier cosa Le sale bárbaro Todos los días Se está ensayando Todo Todos los días Se ensaya Se prepara Mirá, todos los días Se ensaya Todos los días Vos podés creer eso Eso es impresionante Me impresiona Yo llegué a la hora Que llegué Y ya está Martín Ahí ensayando Está A ver Esto Los de la orquesta Con él A full Sí No se puede creer Excepto Cuando hace el sketch Del mano santa Ahí sale con cualquier cosa Ahí tiene una espontaneidad Improvisa Y vos lo seguís Yo La verdad que Porque era fácil improvisar En el escenario Es un don O sea, no cualquiera Puede improvisar Yo ese don No lo tengo Lo tiene él Pero bate y sobra Además Si me llega a olvidar de algo Es otro sketch Ahí empieza Empieza todo Y es algo tan divertido Es muy espontáneo A veces no sé Con qué me va a salir Y antes de salir a escena Digo Uy Dios mío Qué delirante Y ahora con qué Me sale este Y se mata de risa Me hace reír a mí Tengo que decir algo Y me río Y me olvido la letra Porque se adelanta Con cosas que Y la gente disfruta El público Disfruta todo La gente disfruta mucho Las partes esas De las improvisadas Y cuando ve que nosotros Nos tentamos en serio Hay que saber Es muy difícil Improvisar en ese análisis Porque él también se tienta ¿Ah sí? También se tienta Porque se ríe de él mismo Es muy mágico Y es muy Está segundo o tercero En recaudación me parece ¿No? Vos sabés que yo sé Estamos ahí como Liderando Con Antonio está segundo Con estos grandes Ah En tercero está Que es maravilloso ¿No? Porque estar Y Tok Tok que está siempre Sí Tok Tok hace Tres años que está ¿No? En cartelera Dos o tres años Sí, sí Lo que pasa es que La calle Corrientes Es como que volvió A iluminarse No, y Fátima Que le va muy bien Yo también Yo también Que mi teatro Es un poquito más chico Por eso Pero igual Rote en la estafelada Le mandamos un beso Gracias Le mandamos un beso Todos los actores Merecen lo mejor Y el fenómeno Lali Espósito ¿No? Que es un fenómeno Es un fenómeno No, la calle Corrientes No tiene nada Que envidiarle a Broadway A nada Una amiga mía Fue antes de anoche Me dijo Mira, no se podía Caminar por la calle Corrientes Me encanta cuando me dicen eso Me encanta Los bares Los restaurantes Las pizzerías Los cines Los teatros Ha venido mucha gente Del interior también Que lástima Ayer lo que pasó en Aeroparque Que los aviones no salían Demorados todos Hasta el martes No podían viajar Había gente que no podía viajar Tenemos unas giras Impresionantes En todo el interior O sea, yo estaba mirando Ayer lo que vos bien decís Y decía Uy, ahora si llega a pasar esto Se van ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque la verdad Que vos viste Lo que son las giras Que tenés que ir Y tener que estar En un horario Y hacer las mismas cosas Adriana, vos estuviste casada No sé si lo querés nombrar Sí, ¿por qué no? Es el padre de mis hijos De tus hijos Sí, sí, sí Y estuviste en Portugal Como embajadora ¿No es cierto? Como esposa Bueno, sí Esposa del embajador Sí, sí, sí ¿Y cómo fue tu desempeño ahí? Porque hay ciertos protocolos Que tenés que cuidar Sí, protocolos sí Mirta Lo tenés que cuidar Y tenés que aprenderlo Porque yo venía de comer pizza con la mano Con un tenedor todo O sea, vivía de una forma demasiado informal Y ese era mi estilo Pero cuando tenés que Tenés una persona al lado Tenés que respetar determinadas cosas Y tenés que aprender La verdad es que Y yo estaba ávida De aprender determinadas cosas Pero aprendí lo básico Que era comer Con cinco millones de cubiertos Setecientas copas Y bueno Que los mozos de un lado Que del otro Y hablar con determinadas personas Pero en realidad Te digo sinceramente Siempre fui Pero no hay muchas embajadoras Como vos, querida Tampoco No, pero Con ese físico Tan encantador A mí me contaron Bueno, hace unos cuantos años De esto Pero que hiciste un muy buen papel Que caíste Que todo el mundo Tenía mucha simpatía Sí Te juro que Por eso En Lisboa Coincide con la carrera Sí, es verdad En Lisboa Pasé unos momentos impresionantes Aprendí mucho De lo que es Todas las antigüedades Y la verdad que La diplomacia Es cerrada hasta cierto punto Cuando ven que vos Tenés ganas De seguir adelante Que demostrás Que sos una persona Respetuosa Y estás con onda Vos viste que la onda Rompe todo ¿No te volviste a enamorar Después de tu separación? No, por ahí estuve Estuve por ahí Sí, sí, sí Yo supe Estuve ahí Aleteando Hiciste un programa Que el productor Me parece que era Sí, pero Muy poco tiempo Que viajabas por todo el país ¿No es cierto? El programa me encantó Recordame el título Ay, ya me olvidé Una negación que tengo Ya nos vamos a acordar Sí, sí, sí Totalmente Pero El programa fue realmente Fantástico Y bueno Y esas relaciones Que no duran mucho Pero bueno No estoy mucho para Para enamorarme Digamos ¿No tenés ganas De enamorarte? No, yo estoy enamorada De vos, sí Nada, ese es el único Hombre de mi vida ¿Te lleva la punta o no? ¿Cómo? ¿Te lleva la punta? ¿Te da corte o no? No, no, no Enamorada en el sentido De la fascinación Que siento Y el respeto La admiración Que siento Hacia este ser Que le desborda El talento Por todos lados Y cualquiera se enamora El parador Además El parador Sí, el parador Muy bien Perfecto El parador, sí Y bueno Y volviendo a vos ¿Quién no se puede enamorar De este bombón? ¿No? Que es una persona Tan agradable Pero enamorada Desde ese lugar ¿No? ¿Te volverías a operar? ¿Qué te operaste? La naricita vos, ¿no? Sí, tengo Varias No quiero ni hablar De esta nariz Que me operé 400 veces Pero quedó bien, ¿eh? Mira, dentro de todo Quedó bien Sí Dentro de todo Quedó bien esta nariz Que era la Z del zorro Sí A ese punto Era una cosa horrible Fue un problema nacional En una época ¿Cómo se hablaba? Se hablaba mucho Sí, se hablaba mucho ¿Y te ves con algunas de las chicas? ¿Te ves con algunas de las chicas Olmedo? ¿Se ven? Nos vemos muy poco Muy poco A mí me hace bien Saber que les va bien Para mí es fundamental Que a todo el mundo Le vaya bien Yo estoy contenta Que Beatriz Salomón Está trabajando Sí, totalmente Me pone muy feliz Pero Beatriz Y van muy bien En lo de Muscarie, ¿no? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Les van muy bien Ellas están divinas Divinas Y además te reencontrás Con un montón de mujeres De los 80 De los 90 Y están felices Están felices O sea, eso es lo bueno A mí me encanta Cuando veo actrices así Que han sido importantes Que están un poco olvidadas Que no las contratan Bueno, esta profesión es terrible Más Beatriz con ese pelo Hola, ¿cómo están? Soy Beatriz Esperando también acá Recordando al Negro Almedo Estoy inextinguida Se te pasa el chivo Hola Que termine el juicio Y que lo gane Que lo gane Sí, sí, es una divina Por favor Es eterno ese juicio Sí, eterno, eterno Vamos a agradecer a América Que le ha permitido Muchas gracias Muchas gracias Al doctor Luis Novaro Nariana Parodi Sí, sí Nariana Parodi A Maléfica Ella se dice Maléfica Así que le digo Tal cual A Pamela, David ¿Quién se dice Maléfica? Parodi ¿Ah, sí, ella misma? Dice, soy Maléfica ¿Se autodenomina? Sí Así que a Pamela Todos los chicos De desayuno americanos ¿Y cómo ve la Argentina, Luis? ¿Cómo ve el país? Muy complicado La verdad que muy complicado ¿Me interesa su opinión? La verdad que siento que Yo lo decía un poco al comienzo Me parece que más allá De la cuestión económica De la cuestión social Me parece que hay una cuestión Que no se dice Una cuestión cultural Que es la de la intolerancia Que se ha instalado Como modo de convivencia Yo creo que si los 90 Recién Adriana hablaba De los 90 Los 90 eran El elogio Y la superficialidad El pizza con champán ¿Se acuerda? Que es el increíble libro De Simina Valger Sí, sí Me parece que Alguna vez va a haber Que escribir el elogio A la intolerancia Sea convencido De que ser intolerante Con el otro Es un valor Esta cosa de que Se pueda llamar grieta División O no sé Que funciona en casi todos Le pasará al doctor Sáenz A la justicia En el periodismo Es absolutamente contundente Hoy vos no podés Argumentar Si vos decís Bonadio fue mal Separado Sos de la Corpo Si decís Bonadio no me gusta Como juez Sos kirchnerista Si vos decís Víctor Hugo Tenía un juicio Que debió pagar Y lo que ocurrió No era un allanamiento Sos ¿No fue un exceso Lo del Torugo? A ver A ver A ver A ver A ver No hubo allanamiento Esto empecé Que hay que insistirlo Y me va a ayudar En el recuerdo La traba de un embargo A ver A ver Me parece que Una cuestión jurídica Y una cuestión política No fue un allanamiento El allanamiento Es cuando uno se niega A una decisión judicial O abrir la puerta Exactamente Cuando uno emite El juez emite Un mandamiento Dice Se le va a embargar A Fátima Flores La cantidad de Bueno lo siento mucho Alguien tenía que caer En esta mesa Digo Si Fátima se niega Puede actuar La fuerza pública No pasó A ver Víctor Hugo Que es un tipo Brillante como pocos conozco Sabía que había cometido Una ilegalidad Que fue transmitir Un partido de fútbol Sin autorización Sin autorización A ver Él lo hizo casi Hace unos cuantos años 2003 Digo Él cometió una ilegalidad Y sabía que iba a pagar Las consecuencias Bueno llegaron las consecuencias Usted me pregunta ¿Hizo bien el grupo Clarín En ir a trabar el embargo A la casa? Yo si hubiera sido Clarín No lo hubiese hecho Fue una opinión Pero tenía derecho A hacerlo Clarín Pero ¿Quién llamó a los medios? Bueno allí había Una cámara de Canal 13 Y una cámara de Un periodista de Tele Es evidente que de los dos lados Se han llamado De los dos lados Claro Evidentemente Entonces digo Por esta misma división Que estamos acostumbrados Hoy yo veía una solicitada De gente muy prestigiosa Que apoya a Víctor Hugo Y yo digo ¿Quién no puede apoyar El talento de Víctor Hugo? Pero ¿saben qué? Yo discrepo en esta ¿Puedo discrepar sin ser el enemigo? Hoy no se puede discrepar Sin que uno sea el enemigo Y creo que esto es Especial responsabilidad De estos últimos Ocho años de gobierno La Presidenta ha instalado Que un juez que disiente Un actor que opina distinto Un periodista que se enoja Somos el enemigo Y la verdad que eso Me parece que ¿Esto lo dice en América usted? Todo el tiempo Mire Yo trabajé en Radio 10 Con el DOC Cuando todavía era de Daniel Haddad Al menos uno de los tipos más Deslumbrante que hay en los medios Sí, sí Y laburé con una libertad Como pocas veces Me fui cuando se vendió Radio 10 Y empecé a trabajar No conocía ni a Daniel Vila ¿Lo compró Cristóbal? Lo compró Cristóbal No conocía ni a Daniel Vila No conocía a Agustín Vila Que es mi jefe directo Yo hago la radio todas las mañanas En Radio La Red Y digo sí que trabajo Con una libertad Especialmente rescato Digo por supuesto a Daniel Pero a Agustín Vila Que es un tipo joven Sí, sí, lo conozco Bueno Un tipo primero educado Que le gustan los medios Sí, es cierto Trabajar en Radio La Red Para mí es un placer Como pocas veces he tenido Y esto lo digo todo el tiempo ¿Por qué se deja la barba? Le agrega años Es un hombre joven ¿Eh? Le agrega años Si usted es un hombre joven Esas barbas blancas Son horribles Me parece que no le gusta ¿No? Me da la impresión Que no le estaría gustando Y no le va a discutir No, no, guarda, guarda Tiene una Tiene una Yo no conocí sin barba No parece A ver, yo tengo Era mucho más joven Tengo barba desde que tenía 22 O sea, hace casi 30 años Ah, no, entonces no puede haberla conocido No, fue un poco más corta Un poco más larga Este, pero Pero esa barba blanca ¿Qué manía tiene dejarse la barba? ¿Puedo contar una cosa? Discúlpeme No, me encantó ¿Y qué haces? ¿Se la laman con shampoo? Sí, y comenzaba el otro Cremacuague Cremacuague también Claro ¿En su casa no le dicen? ¿Eh? ¿En su casa? ¿Tiene padres usted? Sí, tengo mamá Mi santa madre que se llama Mario Limpia ¿Está en Rosario? Está en Rosario Seguramente viéndola ¿De qué barrio es de Rosario usted? Bueno, yo ahora estoy en el centro Pero soy de zona sur Ah Usted que conoce Sí, sí Yo nací en Cochabamba Entre 25 Mire que antiguo Ahora es Juan Manuel de Rosa 25 de diciembre El primero de mayo Ah, sí Y después me mudé A 27 de febrero Entre mi tizamiento Y ahora nos hemos mudado todos de vuelta Qué lástima que está tan conflictuado, ¿no? Rosario, la ciudad Sí Con el tema de la droga La provincia es genial A ver, yo pienso una cosa Perdón que me extienda ¿Ha combatido bien? No No A ver, Rosario es una de las mejores ciudades Que yo conozco de este país Es una ciudad Yo me siento profundamente rosarino Y estoy orgulloso de ser rosarino Yo la adoro Creo que el problema del narcotráfico Ubicado en un lugar geográfico Muy particular de la provincia No es muy distinto A lo que pasa acá en San Martín Esto no es un consuelo Porque la verdad que Hay dos o tres bandas ahí bravas, ¿eh? La de los monos La de los monos La zona sur Está tomada Sí, sí Pero digo, creo que el gobierno del socialismo Negó este problema Negó este problema El gobierno nacional especuló políticamente Sin embargo, ganó las elecciones Fíjese usted Qué bueno también ¿Qué me quiere decir? ¿También Miguel Dersel del otro lado? Eso me está queriendo decir Sí, también Miguel Dersel Estuvieron ahí muy parejos Los tres Y con mil setecientos Mil setecientos diecinueve votos Entre Lifshitz y del CED Y ahí nomás Omar Perotti Que era el candidato del peronismo Sí, que anduvo muy bien también La verdad que fue una gran campaña O sea, es que a nivel judicial También se dice esto De que tuvo cierto grado de ingenuidad El gobierno socialista Socialista Con el narcotráfico En una ciudad muy grande Una problemática del Gran Rosario Parecida a la del Gran Buenos Aires Donde eso prende rápidamente Si no se lo combate Pensar que cuando yo era chica Se decía la Chicago-Argentina ¿Se acuerdan? Bueno, pero tenía que ver Con aquella cosa de puerto Con la mafia La mafia prostibularia Agatha Galiffi Agatha Galiffi Pero digo, Rosario está en un lugar Chicho grande, chicho chico Claro Rosario está en un lugar Estupendo para el narcotráfico Está en la desembocadura Los que no van Hace mucho a Rosario Vayan por favor Porque es una ciudad fantástica Sí, sí Esplendia Pero digo, está en la desembocadura Gracias a Santa Soja A Santa Soja Y al esfuerzo de los rosarinos Que no somos capital Y que no tenemos la burocracia clásica Y que es gente de laburo En Rosario a mí lo que me gusta es que Es una ciudad donde a mí me gustaría vivir Tiene todo, absolutamente todo Véngase La invito Ya viví en Rosario Lo sé Mendoza y Sarmiento Lo sé, claro Y Necochea 17-17 Lo sé Mi madre era maestra en el Saladillo En el barrio Saladillo Zona Sur, claro Zona Sur, sí, sí, sí Estaba en el frigorífico Swift estaba ahí Sigue estando Sigue estando Sigue estando Bueno, pero lo corté con ¿Le gustó, doctor? Estaba riquísimo, miren Sí Estaba hablando sobre En el país Estábamos hablando Sí, yo digo La verdad que hay un nivel de intolerancia enorme Sin contar los problemas sociales que hay Digo, los problemas económicos que hay Más de la mitad de la gente Vive con menos de 5.500 pesos En nuestro país En este país donde se niega la pobreza Vivimos en situación de exclusión social De muchísima gente Hoy leía Si la memoria no me falla 3 de cada 5 familias Reciben un plan social Es decir, que el Estado Enhorabuena que el Estado esté ahí Ahora Esto es para que se cristalice Como plan social Para que la gente pueda Con el cordón del tiempo Salir de la ayuda del Estado Y hacer su futuro Entonces la verdad que me parece Que lo que viene el 10 de diciembre Primero que yo creo que va a ser mejor Gane quien gane Porque el nivel de intolerancia Que se ha instalado Me parece que no lo tienen Ni Macri, ni Scioli Per se Habrá que ver, ¿no? Yo creo Si me permite Sobre esta cuestión A mí me parece Yo lo veo aplicado A la política judicial Pero creo que se aplica En todos los órdenes Creo que el gran desafío Del próximo gobierno Que a la vez es una gran oportunidad Es salir de ese clima En todos los temas O sea, con el sector productivo Con el sector de la salud Con el sector que sea Con la justicia Tiene una gran oportunidad De empezar a hablar De crear consensos Y de bajar un poco La tensión que estamos viviendo Que creo que es uno De los grandes problemas Sí, es un país muy tensionado Está agresiva la Argentina Muy Estamos agresivos en general Los argentinos Intolerantes Muy Hay que quererse un poco más Entre nosotros Querernos un poco más Sí, por eso a veces Descoloca un poco Cuando una persona sonríe O es respetuosa Es como que no lo esperás Y eso es lo que te descoloca Porque uno se acostumbra Sí, que te digan Por favor o gracias Es terrible Se entra un lugar Y saluda a un consultor Y saludo Buenas tardes Y a veces me miran extrañado A lo mejor no esperan encontrarme No sé Será ella o no será No, es que es verdad Pero hay que saludar siempre Yo saludo siempre O sea, es que mis hijos Suben un taxi No, no lo cuento Como una cosa así No, no, pero es que Tiene que ser algo natural Y los taxistas me felicitan Y me dicen Mira, la verdad que Muy pocos chicos saludan Buenas tardes Vamos por favor O sea, para mí la base La base en cualquier hogar Es por favor y gracias Mira, ahora que está pechito en la mesa Educación vial Eso debieran enseñar en los colegios Sí ¿Es cierto? Sí, sí, porque es un Cruzar calles Yo que tengo la suerte de estar en Europa Hay una diferencia muy grande En manejo también Sí, sí, sí En lo que es la Bueno, las rutas En lo que es como maneja la gente allá La gente tiene una cultura de manejo muy linda ¿Vos en la ciudad? A mí me costó cuando fui allá Porque realmente hay que respetar No te voy a preguntar En la ciudad Sos para manejar Sos discreto Sos prudente me refiero Sos prudente He hecho mis errores ¿Sabés estacionar? Bueno, eso es una buena pregunta Porque yo aquí tengo una pregunta Pechito Lautaro mensaje de Twitter ¿Es cierto que usted no sabe estacionar bien? Bueno, es que hay Yo corro en autos Yo los autos de carrera los rompo Claro Yo los autos de carrera los exprimo No sé Pero no los estaciono Obviamente Claro Y es uno Siempre me pasa lo mismo Por ahí hago una maniobra Me subo un poco el cordón Puede pasar, ¿no? Te banco Sí Me dicen Eh, pero vos corres en autos Pero yo no los estaciono Los autos de carrera Además yo me bajo caliente del auto Cierro la puerta Se lo dejo al mecánico Le digo Por favor Que lo estacione Lo estaciono en ellos Porque inclusive Los autos de carrera No tienen Tienen muy poco ángulo de dirección Claro, claro Si traban las ruedas Por una cuestión Del auto Y cuánto tardan en cambiar A mí lo que me sorprende Yo veo las carreras Que me gustan Me sorprende Con qué rapidez cambian Los neumáticos, ¿no? Es impresionante Tienen las máquinas Especiales Pero aún así Qué rápidos son, ¿eh? Y está preparado ¿Cuál es el récord? Y nosotros no tenemos Cambio de neumático En pista En carrera Como la Fórmula 1 Sí, sí Que lo hace en dos segundos Es impresionante Pero nosotros también Tenemos poco tiempo A la hora de clasificar O cuando hay que cambiar Entonces se cambia muy rápido ¿Y tenés un director Que te indica Cómo debes correr Tener cuidado? ¿Los circuitos Cómo los estudian? Ustedes sí Los recorren antes Sí, sí, hay mucho trabajo Mucho trabajo previo ¿No te olvidás De un circuito De una curva? No, tenemos simuladores Los simuladores En los últimos 10 años Han mejorado mucho Porque, bueno Por una cuestión De presupuesto Y un montón de cosas Se acortan las pruebas Nosotros no vamos a probar Todo el día al autódromo Entonces tenemos Un simulador Son impresionantes Son grandes como esta sala Tienen tres pantallas Y ahí, bueno Simulamos la pista Primero es un día entero A una carrera Se trabaja mucho ahí Y ya ahí En esos simuladores Inclusive se trabaja Hasta la puesta a punto Del auto Que la puesta a punto Es lo que Normalmente Qué set Qué reglaje va a tener Para tratar de ir más rápido ¿Y quién te gusta De aquí, por ejemplo Corriendo Como corredor De Argentina Y acá Argentina Hay muy buenos Hay muy buen nivel De pilotos El nivel del automovilismo Argentino Es muy grande Y que por ahí Eso puede ser el motivo Muchas veces El por qué No va mucho a Europa Porque es tan Tan bueno El nivel que hay Que todos Prefieren quedarse acá Los de Palma Son sorprendentes Son todos corredores Todos Hasta una de las chicas También corría Todos Familia Y bueno Y piloto No me animo a decir uno Porque hay muchos Claro Hay muy buenos Pero bueno Matías Rossi Rossi Bueno, encabeza Rossi ¿Cómo? Encabeza Rossi Está encabezando Sí, sí, sí Sí, sí Hay muchos pilotos muy buenos Que bueno Han ganado inclusive acá He perdido Han ganado Pero cualquiera De los top 10 De acá Van a correr a Europa Y andarían muy bien Doctor Corbillo Tengo un mensaje Para usted De Adrián Ya leí otro de Adrián Me parece ¿Existe algún alimento Que se pueda comer En las cantidades Que uno quiera Y no engorde Ni un poquito Ay, Adrián Gelatina light ¿Qué? Gelatina light Ah, pero es horrible No 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 Era lo que me dice No, vegetal Sí Hortalizas ¿La pizza engorda? Depende De cuántas Cuantas porciones Cada porción Tiene unas 250 calorías Más o menos Así que sí En general uno Come dos Si es un discreto Pero ¿Qué son las harinas? Claro No, y tiene grasa Tiene grasa En Europa Es un buen alimento Las enteras Es un muy buen Muy buen alimento En Italia te dan Las enteras ¿No? Comen la pizza completa Es grande No son dos porciones A mí es una de mis comidas Pero debería la pizza A mí me encanta Yo como pizza también ¿A usted come? Sí, sí Cada tanto como pizza Entonces ¿Qué alimento me dijo ¿Cuál? La sortaliza No sirve Eso no Es muy difícil Recordar con hortalizas A las hortalizas Fátima ¿Podrías imitar a Lali Espósito? Rocío Mensaje de Twitter Mirá A raíz de toda esta ola Que hay de Lali Pensé en agregarlo Para el verano Como el musical Sí Me gustaría Así que por ahí Se viene a cantar El próximo personaje Canta Baila A pedido de la gente Yo veo esperanza Esperanza mía Lo veo Me encanta Es un éxito total Adrián Una vez dijiste Que muchas cirugías Te llevan a la autodestrucción ¿Te arrepentís de tus operaciones? Ariel Mensaje de Twitter Ariel Me arrepiento de tantas cosas De tantas cosas Sí Lo que pasa es que cuando Te operás tantas veces Es porque evidentemente Hay un desequilibrio emocional Psicológico Y hace que bueno Caigas en En ese tipo de cirugías Que de última Te terminan afeando Como fue lo que me había pasado En ese momento Que se me había transformado La nariz En una cosa espantosa Pero ¿Las lolas te operaste? Sí También Sí, sí, sí Me operé las lolas ¿Existe una adicción A las operaciones estéticas? En algunas personas sí Sí Pero no en todas O sea La mayoría de la gente Se opera Se transforma en un problema Pero para algunos sí Empiezan a operarse Bueno Tienen perspeccionismo Y hay gente que sí Pero dejen de operarse Y tomen agua mineral Que así llega uno A los 75 Miren Qué operaciones Ni qué operaciones Si no te terminan diciendo Álgebra Tiene más operaciones Que el álgebra Nacha, Nacha Muy bien Nacho Fantástico Qué don Qué don es la invitación ¿Desde chica? Sí ¿Invitabas desde chiquita? Desde chiquita Pero lo hacía muy mal Pero lo hacía ya Me salía Me interesaba El mundo este De imitar voces Hacer diferentes personajes Vivir otras vidas Porque uno vive otras vidas Cuando Yo estoy todo el tiempo Pensando Lo que decía antes Adriana Que es verdad Que nosotros estamos Todos los días Ensayando Porque te podés olvidar Si vos dejás de hacer Si vos dejás de hacer el personaje Ahí siento un gesto Muy elegranesco Te podés olvidar Te podés olvidar Te podés olvidar Entonces Hay que estar todo el tiempo Y actualizándote Con lo que le pasa A cada personaje Así que sí Es complejo ¿Es un espejo Ensayás o no? Sí, sí Me gusta mucho también Mirarme en los espejos Con los gestos Y es un trabajo Sí, sí Muy solitario Y hay alguno que no te sale Que decís Ay, este no me sale Qué difícil es Y no sé Bueno, hay cosas Que estamos ahí preparando Bueno, lo de Lali Me interesa mucho Tenés que hacerla, Lali La voy a hacer Y creo que también El público juvenil Lo va a disfrutar mucho Amoria la haces Muy bien también Ay, me hace Me tiene ar Pero que se cuelga De mirada todo el día Amores, primerísima absoluta Acá, sentada acá ¿Y usted quién es? Ya ahí lo que está yo Primerísima absoluta Amores ¿Cuántos años? Cuatro años ya Cuatro años de trayectoria Pisada y cédica Me gusta Me gusta como Como entró a la mesa La coreofacial Un poco Ahí le falta un poco La terminación de las manos Y los pies De cualquier manera Pisa un bien Por lo tanto Para vos mi nota Es un 10 Es un 2 Sin duda ¿Es cierto que usted Es un apasionado De la informática Y las nuevas tecnologías Se comenta cada vez más Delitos por medio de internet Se cometen, perdón Se cometen cada vez más Delitos por medio de internet Uriel de Balvanera Pregunta Estros virtuales ¿Vieron que detuvieron Una banda de mujeres Una banda grande Una banda grande De mujeres que imitaban Las voces Y hay una locutora Yo no era Zandra Russo De Canal 7 Descubrieron Quien le hizo Esta embocada Le mandamos un abrazo Desde acá Y pagó 50 mil dólares Hubo muchas 50 mil dólares Mucho dinero Estaba en la casa del novio Claro Dijeron que le habían secuestrado A la hija Llamaba Le daba cerrado el celular Y pagó Salió y pagó Los 50 mil dólares Y todo el mundo Cuando lo cuenta Te dice Era mi hijo Era mi hija Uno cuando lo agarran Primero lo agarran dormido Esto se hace mucho Durante la noche Fernando Marín También con el hijo Que pagó Una suma importante Y de pronto Se le ocurrió Fue al cuarto del chico El chico estaba durmiendo El hijo La desesperación Que increíble Pero estas mujeres Que imitan Pero que son llamados Desde la cárcel Hacen llamados Extorsivos Hay casos así Bueno Una de las primeras Recomendaciones Ya cuando le dicen Si uno quiere aceptar Un llamado Que viene de tal unidad Del servicio penitenciario Que hay que hacer Y si uno No lo está esperando Pero no tiene nadie Que lo va a llamar Rechazarlo directamente Pero si Realmente es un problema Bueno Hay que controlar En el tema De las unidades penitenciarias El ingreso de celulares Es una cuestión Muy muy complicada Yo noté Esto con respecto a usted El fiscal Ricardo Sáenz Denunció que lo amenazaron En Pascua Me dijeron que iba a terminar Como Nisman Sí Consultado por la remoción Del juez Cabral Sáenz Afirmó Yo sospecho que En el gobierno Se están queriendo asegurar El resultado En una causa determinada Como Otesur Y el pacto con Irán Ya que las dos Estaban en manos De Cabral Expreso por la pantalla Del Canal América Tiene una pésima opinión Sobre el trabajo De su subordinada Viviana Fein No Lo de la pésima opinión Yo nunca lo hice público Esto es un comentario Que sacamos A veces la prensa La prensa no dice la verdad Pero digamos Yo pienso un poco Pienso un poco Como decís vos Yo creo que es una Es una excelente fiscal Siempre lo fue Nunca tuvimos ningún problema Sí reconozco Que es una investigación Muy complicada ¿Es lenta? Es muy complicada En términos de tiempo Que vayan pasados seis meses Y no se sepa La hipótesis preferida Al menos ¿O cuándo murió? Bueno Claro Por ejemplo También lo que La actuación de la querella Lo que un poco vos explicabas Esto de tener Dos grupos de médicos Que no se ponen de acuerdo Que se paraliza La cuestión de la pericia informática Esto llevó Yo creo que se podría haber hecho Más rápido Puede ser Pero No quiere decir Que esté mal hecho Pero Habrá que ver Tampoco tenemos Un resultado todavía Como para evaluar ¿No? Pero es una causa Que genera muchísima presión En cualquier fiscal Y en cualquier juez Y como fiscal general ¿Qué opinión le merece El caso del vicepresidente Amán? Yo creo que fue El El primer gran caso De corrupción Que tuvimos Que fue realmente impactante Ahí creo que fue La primera vez Que el gobierno Claramente operó Sobre la justicia O sea De hecho Terminó renunciando El procurador general Por otras razones Creo que debía haberse quedado En el cargo Pero eso es otra cuestión O por lo menos Lo que yo pienso ¿Quién era Riggi? Sí Riggi Pero fue tal la presión De ver al vicepresidente Hablando prácticamente De lo que era Una cadena nacional Y explicando Y dando detalles Que provocó Lo que provocó El desplazamiento Del juez El desplazamiento Del fiscal Pero él siguió En su cargo En su puesto Siguió en su cargo Y bueno Ahora ya tiene Dos procesamientos Está por ir a juicio oral Esto es un caso único En el mundo Hay una cosa De doble discurso ¿Se acuerda Cuando Camillón Era ministro de defensa En el tráfico de armas A Ecuador? Sí, sí Había una senadora nacional Que apenas lo procesaron A Camillón Le dijo en la cara Y recomiendo mucho Un libro que Para mí debería ser De lectura obligatoria Que es Cristina versus Cristina De Vilma y Barra Que digo No es un opositor A Vilma y Barra Era una persona Casi aliada De la verdad De la verdad Hubo una senadora Que a Camillón Le dijo Señor ministro Usted está procesado Se tiene que ir Por el bien de la nación Era Cristina Kirchner Claro Su vicepresidente Hoy con varios procesamientos Incluido uno Que es un papelón Que se había adulterado Un 08 De una venta de un auto Sí Sigue siendo El primero En la línea sucesoria Entonces como usted decía Hace un rato Hay una cuestión Juli Es inocente Sí hasta que No haya una sentencia Con valor de cosas jugadas Obvio Ahora éticamente Bueno pero ahí La que falla La presidenta Que debe pedirle la renuncia Apartarlo de su cargo Porque es una vergüenza Es una vergüenza realmente O él mismo Que se sienta Avergonzado Cristina Salió hace poco Sí hace muy poco Sí hace muy poco Digamos es recorrer A mí no me alcanza el tiempo Pero yo tengo un exceso De información Bueno pasa No pasa todo En serio Si por ahí Confundo los hechos O los casos Porque es tanto lo que leo Me gusta informarme Me gusta saber Por mi trabajo Y por mi misma Me gusta Yo leo hasta Quiebras y convocatorias Bueno volviendo A la informática Es uno de los efectos De la tecnología Híper informada ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Qué piensa? ¿Cuánto tiempo duerme? ¿Cuánto tiempo duerme? Porque mucha gente Me pregunta ¿Cuánto tiempo duerme? ¿Qué piensa de...? ¿Usted siente por Cristina? ¿Por Cristina? Yo pienso que no es una mujer feliz Que no es feliz Que es una mujer Con tantas ambiciones Y es caprichosa Aquí me van a caer encima todos Pero bueno Muy autoritaria No me gusta su forma De manejar nuestro país Creo que nos ha hecho Muchísimo daño A todos los argentinos Por lo pronto Ha provocado La famosa grieta Que existe Que es verdad Que yo nunca la he vivido tan La he vivido En la época de Perón También estaban los peronistas Antiperonistas Y tenías miedo de hablar Eso es verdad Porque si no Te dejaban sin trabajo O lo que sea Y ahora esa grieta Se ha aumentado Se ha ensanchado Diría yo Y yo la hago responsable De todo lo que vive la Argentina Con algunas cosas buenas Hay cosas buenas que ha hecho Pero Pero Yo la critico mucho Yo que le contestó Aníbal Respecto a lo que usted dijo De Con Luis Majul Que usted había dicho Que era una actriz Frustrada ¿Qué tiene de malo eso? Decir Que es una actriz frustrada Es presidenta No es una actriz Pero ella es cinéfila Le gusta mucho el cine Ella actúa Y lo hace muy bien Cuando hace sus discursos Tiene buena dialéctica Tiene buen vocabulario Es memoriosa Pero no me gusta Como conduce el país ¿Y qué reguardo tiene? El país no tiene libertad ¿Sabes qué tiene el país? Miedo Miedo Que eso es terrible Para un país El miedo Yo lo noto en mi mesa Yo soy simplemente Una conductora de televisión Que tiene Que tiene importancia Que tiene peso Y lo noto en mi mesa La gente que no se anima a opinar Y se mira Hacen sonrisitas Pero nadie opina Ahí me separo un poco Una cosa es que tenga miedo Un ciudadano común Que es un corredor O una actriz Pero si hay un funcionario Que tiene miedo No, no hablo de funcionarios Hablo de gente Pero hay funcionarios Que también dicen No hablo Si son funcionarios Tienen miedo Se tienen que ir El funcionario Un fiscal Un juez Un político Yo creo que es una dictadura Lo que estamos viviendo ¿Una dictadura? Sí señor Sí señor Sí Sí Una dictadura Sacar jueces Poner jueces Cuando se les ocurre Porque se les viene encima La noche Entonces Eso es absolutamente anormal Estoy de acuerdo con usted Pelearse con los países Vecinos Estoy de acuerdo con usted No aceptar ¿Sabes qué? Hay que aceptar Pero dictadura me parece Que es la supresión Del Estado de Derecho Y yo creo que Con más y con menos Con estas vergüenzas La dictadura también es el mando El mando descomedido El mando enorme Todo pasa por sus manos Todo, todo, todo Absolutamente todo Los ministros Todos consultan a la presidenta Ella da las órdenes Ella manda Los tutea Vos venías Esto, lo otro No, no, no Es terrible Es terrible Es una mujer Es una dictadora Esto va a traer Muchos dolores de cabeza No se asusten Los de la producción Están ya muy asustados No se asusten Yo aguanto todo Querida ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a sacar? ¿Me van a sacar de la televisión? ¿Me van a poner presa? Yo pago Todos mis impuestos Y pago cantidades enormes Religiosamente Así que soy una ciudadana Libre Y puedo opinar Y puedo opinar Le ponen una cara de terror Todos ¿Me pido disculpas Si dice alguna pregunta Que me interrumpió? No, no, no No me pida disculpas Está bien No, no Quiero decirle Que comparto muchas sus críticas Para que no quede La palabra dictadura A mí me parece Que la hemos vivido En nuestro país Yo creo que ella lo hace De buena fe Yo no Tampoco No, no, no No hace con convencimiento Está convencida Porque ha hecho cosas muy buenas Sí, claro ¿Eh? Por lo menos su primer mandato Sí Ahora digo Para mí la dictadura es Pero gasta millones En otras cosas En Tecnópolis En lo que han hecho En La Ballena Donde tocó ayer Marta Argerich Todo eso cuesta millones Los hospitales Que se podrían poner fantásticos Las escuelas Las calles La gente pobre Yo no quiero ver más pobres En mi país No quiero ver más pobres No quiero ver más gente En la calle viviendo No quiero más Eso no la transforma en dictadura A mí, ¿sabe por qué? Me da mucho aprehensión Decir la palabra dictadura Dictadura fue Videla Dictadura fue el golpe De la revolución Bueno, una dictadura violenta Bueno, una dicta blanda Si quiere Digamos una dicta blanda Si no la gana la empata Bueno, basta Si quieren un buen conductor Aquí lo tengo El conductor de la Argentina Pechito López Muchas gracias Muchas gracias Yo ya soy una mujer grande He tenido una vida maravillosa Una vida personal Con pérdidas terribles Terribles Pero una vida Excelente Excelente Yo doy gracias al Señor Todas las mañanas Por la vida Por estar todavía Vigente Por tener mis programas Que me encanta Me gusta hacer televisión Me gusta No tengo necesidad De hacerlo Gracias a Dios Pero lo hago Porque me da placer Y porque mi cerebro Todavía me permite hacerlo Y me hace feliz Y entonces digo Lo que pienso Y lo que siento Y ojalá Todos los argentinos Lo dijera Estaríamos mucho mejor Porque la gente A fuerza de ocultar Y ocultar Y ocultar Va creando odios Y recelos Y resentimientos Que no es bueno La gente no se anima Mucho a hablar Y basta de estos Enfrentamientos Con los diarios Basta Ya a mí me tienen Alta en enfrentamiento Con Clarín Con el otro Basta señores Se acabó Es tremendo esto ¿No le parece doctor O no quiere opinar? No, yo quiero opinar Sí Quiero opinar Es más Yo estoy en un programa Con Marcelo Longobardi Muy valiente Que yo estoy Todas las mañanas Y hago Además de la parte de salud Hago algunas cosas Algunas cosas culturales Algunas variedades Pero después Hago un personaje Que tiene un contenido político Muy fuerte Que es una parodia De un candidato A presidente Donde yo pongo Mis críticas Como ciudadano De todas las cosas Que no me gustan Dentro de lo que es una parodia Pero estoy De acuerdo Con muchas de las cosas Que usted dijo Y tengo libertad absoluta Para opinar En ese programa Al cual yo le agradezco muchísimo Tengo una mesa maravillosa De compañeros En Radio Mitre En Radio Mitre También quiero agradecer A Canal 9 Que me autorizó a abrir Este Ah bueno Le damos las gracias A Canal 9 Diego Tony Digo sí por supuesto Ni lo mencioné antes Un programa como 678 Que se dedican a hablar mal De la gente Que está en contra del gobierno Que les pagamos nosotros Yo con mis impuestos Les estoy pagando su sueldo Para que hablen mal De mí y de mucha gente Eso es inadmisible No se debe permitir Yo debía haber sido juez Y fiscal Tiene razón Y se lo dice alguien Que también se banca Ayer mismo En uno de los programas Satélites del gobierno Por haber opinado Como opiné Víctor Hugo Ligué comentar Hay que bancar Yo creo que usted tiene Bueno usted No le voy a explicar Usted es la dueña De la televisión Pero la verdad Que es una vergüenza Que el canal del Estado No tenga una sola voz opositora No se pueda Digamos que Durante Cuestiones que tienen que ver Con la cuestión del Estado Se esconden Si no son favorables Al gobierno Que la Presidenta Haya tenido 30 cadenas nacionales Durante un año Y que el titular Del AFSCA Diga que eso Es prolijo De acuerdo a la ley La verdad Que yo creo que Así todo Creo que Con muchas cosas No quiero contradecirla Pero la palabra dictadura Me suena fuerte Bueno digamos Dejémoslo Fue de otro nombre Pero fíjese usted Por ejemplo Con este programa mío Nuestro Yo he visto a muchos actores Me encantan que vengan Pero los que Que son pro kirchnerismo No vienen No vienen Y dan vuelta Y puede bueno La semana que viene Puede ser No me voy de gira Ahora no puedo Y no 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 vienen Entonces es terrible también ¿Qué tipo de libertad es esa? Corte Próximo bloque Musical Fátima Bueno Y esto ¿Qué los hace? Bueno ¿Vamos a una pausa? Sí Mi equipo está desesperado No pueden creer Las cosas que he dicho ¿No? Bueno Me encanta que estén Entonces De acuerdo Señores Nos vamos a una pausa Y volvemos enseguida Ya estamos de vuelta ¡Bravo! 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 ¿Estamos al aire? Sí, sí La tenemos a Susana Jiménez Por Fátima Flores ¡Ella Es la chiqui ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos acá Se comió todo Es un don Miriam y Juan Carlos Hay algo que con el tiempo Todos los de visa Jack y punto Jack y punto y banca Preparate porque muy pronto lanzamos la promoción de nuestro décimo aniversario Y los premios Y los premios van a ser emocionantes Casino Victoria Naturalmente divertido Yafas Casino de Entre Ríos Y un beso A Daniel Moctone Que es el dueño Así que hay que estar bien Con el dueño Atengo usted Adelante señor director Nos acompaña la mesa de hoy Bajio pronto Con todas las frutas ¿Cómo comió el doctor? Yo con este De reojo lo veía comer De este lado Bajio pronto Con toda la fruta El sabor y la frescura Que necesitamos cotidianamente Bajio pronto Un regalo de la naturaleza En siete exquisitos sabores Bajio pronto Fruta en tu vida Señoras locutora Adriana Bajio pronto Fruta en tu vida Ay que cortito lo hizo Me quedó Del 16 al 20 de junio No te pierdas La promo Día del amigo En Simons Elegí un colchón Simons Beauty Rest Y llévalo Con el 45% De descuento Y hasta en 12 cuotas Sin interés Aprovechá solo Por estos cinco días Del amigo Simons Con la mejor financiación Y un precio espectacular Disfruta ya El mejor descanso Y confort en Simons El tape señor director Te recomiendo Absorzol Líder en piedritas higiénicas Para gatos Da un paso revolucionario Brindando un servicio Fundamental Para tu comodidad Su nueva bandeja Descartable Que facilita la limpieza Y ocupa mucho menos espacio Tey por favor ¿Sí? Nuevo Absorzol Premium Granulado higiénico Para gatos Con bandeja descartable Lista para usar Fácil de armar Y 100% natural Nuevo Absorzol Premium Tu gato sabe Tu gato sabe para qué se utiliza Garbarino piensa en vos Porque para ellos Vos sos lo más importante Por eso llamo a Narda y Pía Para que te asesoren Con los mejores productos Y aproveches las increíbles ofertas Mira Está ahí por favor Los tiempos cambiaron Ahora los hombres nos cocinan Y nosotras usamos el lavavajillas Algo me dice que salimos ganando Lavavajillas DREAN De 12 cubiertos En 12 cuotas Sin interés De 624 pesos con 91 Garbarino Pensamos en vos Adrianita ¿Tu mamá fue actriz? Sí Fue ¿Pero profesional? Vocacional Ah, vocacional Sí, vocacional Y era excelente Ah, sí Sí, era muy buena ¿Y nunca trabajó profesionalmente? Eh, no Esas cosas de la vida Que de pronto Bueno, ella realmente estudió teatro Y la verdad es que Se mataba haciendo teatro En el sentido Que si se sentía mal ¿Y dónde trabajaba? ¿En qué teatro, por ejemplo? En el Teatro de la Boca Ah Y hizo muchas obras Y le Ah, bien Bravo, bravo Sí, bravo Bravo, Fati Maravillosa Perdón, perdón En el Teatro de la Boca me decías Sí, en el Teatro de la Boca Y realmente Trabajaba mucho O sea, todo el día En una oficina Y a la noche Lleva al teatro Y yo no No casé una esa No, no, no Realmente Bueno, pero heredaste su vocación Tironía de la vida ¿No? Porque era su vocación La mía pasaba por otro lado Pero bueno Todos los caminos me llevaron A esto A lo que agradezco ¿Y quién te descubre? ¿A vos, Sofovich? ¿Qué te descubre? La verdad Hiciste la peluquería también, ¿no? Sí, en el 82 Ajá La verdad que fue una cosa Insólita Y es un poquito La misma película Que casi todas Tenemos De empezar a hacer unas fotos Una promotora Que se la pasa en el stand Dando folletos Trabajando de lo que sea Con tal de ganar un peso Hasta que llega alguien Y te dice Bueno Quiero que seas vos Y la verdad Eso fue lo que me pasó Con Gerardo No estaba buscando a nadie Y me dijo Quiero que empieces a trabajar En un programa ¿Te acordás? Mirta lo que era ¿La peluquería? La peluquería Ah, sí Fantástica Con Porcel Con Rolo Puente María Rosa Fugasot Y la verdad que fue maravilloso Eso Y a partir de ahí Fue toda una vorágine De cosas maravillosas Yo le debo Tanto, tanto A este medio Tanto Valoro tanto Todo lo que me dan Soy tan feliz Que Que nos A veces digo Yo Me lo merezco esto Porque no puedo creer Que tenga tantas satisfacciones En esta vida Qué lindo En el medio Realmente encontrás En el medio Encontrás gente maravillosa Qué lindo Realmente maravillosa Usted quería agradecer a alguien Doctor Corbilloso Yo quería agradecer a Marcelo Longobardi Y a todos mis compañeros Está de viaje a Longobardi, ¿no? Está de viaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Irlanda Ah, en Irlanda Jugar golf Jugar golf Jugar golf Jugar golf Jugar golf Está Jorge Fernández Díaz Bueno, yo quería saludar a mis compañeros Está Fernández Díaz Qué bueno también Muy bueno Yo empiezo a escucharlos A las 6 de la mañana Empiezo a escucharlos Sí, ya voy, querida Bueno, yo también quería saludar a mis compañeros A Rolo, a María, a Leandro, a Willy Que son grandes compañeros Ah, son excelentes Realmente uno Son una inspiración El Isabel es muy talentosa Es muy inteligente Rolo y María y Marcelo son inspirados Rolo Villar es un imitador extraordinario Rolo es excelente En mis comienzos Él también me ayudó mucho Ah, te ayudó Sí, fue un gran compañero Una gran persona Y me ayudaba también a ir A componer personajes y eso Y la verdad que Lo quiero mucho a Rolo Le mando un beso muy grande Yo también le mando un beso Miltas, si me permite Ariel Rodríguez Palacio Que yo estoy en un programa de Canal 9 Ah, sí Ay, me encanta Como chef Exactamente Ya hace años que lo sigo Pero bueno, ahí hay un segmento De salud ¿No le invitamos, chicos? ¿No está invitado? Sí, sí, sí ¿No le dejó el canal? Sí, sí, sí Ah, le permitió ¿Por qué vieron que hay luchas de canales? Si te dejan, no te dejan Qué pesados que son Qué aburridos eso Pero bueno, realmente estar en ese programa también Bueno, le agradecemos a Canal 9 entonces también Y a América ya, Gonzalo Un otro agradecimiento de algún canal Vos de la empresa que te tiene contratado No, a Citroën siempre Me trata muy bien Pero no tengo que pedir permiso No, sí, quiero mandar un saludo a Pamela Especialmente que me pidió que la salude a usted Bueno, muchas gracias Y a Jorge Real Que nosotros hacemos la mañana con Jorge en Radio La Red Me dijo que te mande un... Está contento, Real, ¿eh? Muy contento Muy contento Está muy bien Está muy bien A pesar de que... ¿Estás saliendo con la cánfer? Ahora te quiero ver Él dice que... No me hiciste la pregunta de la presidenta Ahora yo te hago esta Creo que no Creo que no No, no Yo no soy amigo íntimo de este Jorge conmigo ha sido muy generoso Me parece que no Digamos, lo están ventilando demasiado al tema Pero bueno, le mando un gran saludo Muchas gracias A Pamela también, un cariño grande Hace muy bien su programa Aparte es una gran compañera de laburo Se ha perfeccionado muchísimo Gran compañera de laburo ¿Quiere mostrar la ropa, señora? Sí, va a ser un placer mostrar... Corren en la silla, córrale Sí, perdón Se va para atrás de esa silla Ahí, querida Mostrar este... Qué bonito tu vestido Vestido hermoso de Claudio Cosano Ah, de Claudio Sí, mirá lo que es el huellito Las mangas Mirá qué bonito Precioso Qué figurita Cómo mantiene su figura Yo te voy a aplaudir la figura Qué bien Mirá cómo está de cuerpo Bueno, muchas gracias Bueno, el pelo es Hernando Elvira Que es mi estilista Mi amigo Los zapatos son de Benedicta Bueno... ¿Quién te maquilló? Yo Y acá... Bueno, pero acá me dieron un toque final Acá la gente de acá es maravillosa Así que... Es un equipo maravilloso Ay, no sé si logramos... Ay, no me ha quedado toda la noche Ay, me hago un problema, Mirta Que tengo que mostrar Mirá Mirá, estoy feliz porque estoy... Bueno, empezamos de pies a cabeza Zapatitos de Michelle Lucy Que me encanta así porque son como muy románticos Y el vestido es de Laura Rodríguez Así, mirá, con tipo charles Ajá Mirá, tiene un truco Estoy peinada por Fabián Sigona Que es el maestro de todos Y maquillada por Gliceria Ibarra Que es una genia Que además hizo todos los vestuarios De Fátima para todos en el Tabariz Tenés una billutería muy linda Sí, mirá Divinas que me las regaló El divino de Marcelo Eso lo ganó con honra, señora Lo ganó con honra Sí Marcelito de Quiste Le mandamos todos un mes enorme a Marcelito De los anillos ¿De qué te olvidaste? De los anillos ¿Qué iban a decir ahora? De Sandra Eastman Ah, bueno, muy bien Usted no parece que quiere mostrar su ropa Está muy elegante No voy a parar Muchas gracias Muchos zapatos, querido No, no, ya no No los vimos ¿Quiere ver los zapatos? ¿Me tengo que parar? Sí Bueno, ahí voy Esto es una de las cosas Está muy elegante Que más me gusta hacer en la vida Acá Ay, ay Todo Rosario lo está aplaudiendo en este momento Arriba Rosario, señores Así es, así es Bueno, muchas gracias Rosario de Santa Fe Muchas gracias ¿Alguno de ustedes quiere mostrar su ropa? No, al fiscal no me animo a pedirlo No, no me animo Vos estás muy elegante, Pechito Sí ¿Quieres mostrar qué elegante estás? Bueno, levátese La primera vez que hago Está en smoking No, vos sabés como me gritan Pecho frío No, a veces Tiene un smoking precioso Los amigos de... Ahí, ahí nomás Ahí, ¿eh? ¿Está bien ahí? Bájate el saco de atrás bien Bájate el saquito de atrás Ahí está Los amigos de Kevin Kane De Córdoba Ah, bueno ¿Cómo se llama? Repetilo, repetilo ¿Cómo se llama? Kevin Kane Ah, bueno, muy bien Está muy elegante Ves que hay que mostrar la ropa Ves que No estoy de buzo, de carrera Pero estoy... No, ¿te animarías a correr así? Vestido así, sin el buzo Capací sea mi... ¿Cómo? Para doblar Y no es antiflama ¿Llevaste alguna novia 300 kilómetros en el auto? ¿De carrera o de...? No, de carrera, de carrera De carrera, sí Sí, sí, a Vicky Mi novia, sí Ah, ¿sí? Sí, sí, la llevé En una de las exhibiciones Que hacemos con... ¿Cómo se llama tu novia? Vicky Vicky Es francesa Ah, es francesa Sí, sí, sí Se quedó... ¿La conociste dónde? ¿En Suiza? La conocí en Córdoba Sí, porque los padres... Mira vos en Córdoba Nunca me han encontrado Sí, los padres tienen un hotel En Jesús María Ajá Y la conocí por parte De la hermano Sasha Que corrió en karting Bueno, es una historia Ahí y... ¿Ella está acá o está con vos? No, se quedó en Rosal Ajá Esta Vicky también es copilota Es copilota Ah, esa buena, esa buena Bueno, sí la debé La debé en un evento Con Citroën Total En uno de los autódromos Me permitieron Y bueno, la subida Ah, lo... ¿Se puede llevar a una mujer En el auto? Como copiloto No, son siempre eventos Aparte de las carreras Claro, claro Sí, sí ¿Usted se animaría? No A 300 kilómetros no No, voy más despacio si quiere Ah, no Yo manejo muy bien, querido Bueno, manejo usted Mira, empecé a manejar A los 8 años Mi padre a los 7, 8 años Ya nos enseñó A los 3 hermanos Yo soy de Villa Cañas Provincia de Santa Fe Y mi padre era Viste que están los Ford Y los Chevrolet Mi padre era de Ford Así que... Es el río Erboca Es el río Erboca Y desde chico Ya empezamos a manejar Y siempre... A mí me encantó Me encanta manejar Ahora no, no, no manejo Pero, este... Me encanta manejar Doctor, usted quiere mostrar... Está muy elegante Doctor Corbillo Tiene una preciosa corbata Quiero decirle ¿Le parece? Bueno, muestro Y una linda... Mira, yo creo que voy a decir Que no, que bueno Muy bien, Corbillo Muy bien Con lo que comió Gánese la comida Está muy elegante Y se mantiene bien, la verdad Muy bien Muy bien Diga que tiene puesto Tiene que describir Lo que tiene puesto No sé lo que tengo puesto Porque me lo preparan La ropa es de... Cristian Dior La camisa... Justo yo que no veo nada Esperá Tombolini Tombolini Ah, está escrito Lo único que sé Donde son Son los zapatos Y dos relojes Que son la única vez Que me compré zapatos En Inglaterra Fue afuera del país ¿Tiene dos relojes? Tiene Usado relojes ¿Ha usado relojes? ¿Por qué? Bueno, este lo uso... Maradona usa dos relojes también ¿No, Lieguito? Siéntese, doctor Muchas gracias ¿Por qué usamos? Ya voy Este lo uso porque Este es el que está conectado con el... Al que lee Ah El que está conectado con el reloj Con el teléfono Ah, con el celular Entonces acá tengo el programa de todos los días Tengo la agenda Tengo la temperatura Tengo cuántas horas Tengo lo que va a pasar durante todo el resto del mes Puedo sacar una foto también si quiero Ah, sí Sí, puedo grabar ¿Su papá se murió a qué edad? Yo me acuerdo que murió muy mayor Papá murió a los 95 Lleno de vida Lleno de actividad Había braneado conmigo hace 15 días Y estaba yo planeando un viaje con él a Barcelona Ah, sí Porque estaba en Barcelona Y cuando le falleció Y yo me lo quería llevar Porque estaba viendo allá Bueno, bueno, bueno Está bien La emoción es lógica Está bien, está bien Que recuerde a su padre Yo... Se lo comenté Porque siempre me llamó la atención Con el cariño Con el amor Que habla de su padre Con la devoción Con la devoción Que habla de su papá Me acuerdo Me acuerdo De acuerdo Discúlpeme, doctor Discúlpeme Nos vamos a una pausa Y volvemos enseguida, señores Ya estamos de vuelta Ya volvemos Estoy en el aire, ¿no? No merece O no quiero terminar este almuerzo Sin que nos cuentes ¿Qué te pasó con Bulat? ¿Cómo fue tu conversación La noche antes de morir? Con Tomás tenemos la misma edad Porque los dos somos modelos 64 Y él fue uno de los tipos Que a mí me permitió venir a trabajar a Buenos Aires Así que somos... Yo siempre digo lo mismo Ahora lo hago expresamente Yo no voy a usar nunca Con Tomás El tiempo pasado Porque no se merece Que no esté entre nosotros Él se fue Él se iba a dar un montón El Bulat Tour Como decía Se iba a dar conferencias Por todo el país Y ese día Se fue a San Jerónimo Sí, en Santa Fe Y entonces me llama En Santa Fe Me dice ¿Qué tengo que decir allá? ¿Vos qué conocés? Le digo Yo soy de Rosario No soy de... Bueno Se cortaba Obvio Los celulares no funcionan Me volvió a llamar Me dice Che, vamos a almorzar el lunes Le digo Ni de casualidad No tengo ganas de verte Tomás Se cortó Y la tercera vez me dice Bueno, el lunes no El martes Bueno, le digo el martes Y me dijo ¿Sabés que te quiero mucho? Le voy a repetir textualmente Lo que le dije Digo Pero no seas maricón Tomás Quiero decirte que te quiero mucho Y se mató En la ruta 9 En la tremenda ruta 9 ¿Quién se tiene que ocupar? ¿Es el gobierno de la provincia? De Santa Fe Esa es una ruta nacional Está concesionada A servicios veales Es una vergüenza Sí, sí, sí Destruida, destruida Y nada Y quiero mandar un beso enorme A Karina, a su esposa Y a sus chicos Bueno También quería recordarlo Estuvo acá Un hombre encantador Toda la conversación salió Porque yo hablé del dólar Que la gente está tan preocupada ¿Hasta 14, cuánto? 27 14, 27 Y seguirá subiendo Señores Yo no sé cómo la han pasado a ustedes Ya voy Ya voy Les iba a decir que lo pasé muy bien con ellos Y con ustedes también Bueno, cada uno tiene su reloj Sí Bueno, son los feró Hermoso Que son lindísimos Este es nuestro caché para usted Siempre digo lo mismo Y este le tocó a usted, doctor Bueno, muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias ¿Ya lo sacó, señor Cameraman? Sí Les agradezco muchísimo Gracias, doctor Gracias, Miriam Un placer tenerlo acá Gracias a las 6 de la mañana No, usted está a las 7, 6 y media 7 menos cuarto Yo entro a 5 y cuarto Pero tengo una aparición cortita a las 6 5 y cuarto Dios mío Trabajo insalubre Si se la pasa bien, no Si se la pasa bien Se ve que lo pasa muy bien Gracias, doctor Se la pasa muy bien Gracias, eh Por la invitación Un placer Bueno, al contrario Fiscal, muchas gracias también No, por favor Gracias a usted por la oportunidad Las chicas decían que usted era muy buen mozo Bueno, gracias Eso contaban en el camarín Me viene a contar Fátima, gracias Sos absolutamente genial Muchas gracias, Miriam Sos muy, muy buena lo tuyo Excelente La pasé muy bien Y vayan a Altavariz Vengan a Altavariz Últimas dos semanas Que ya nos vamos de gira, eh No se van a arrepentir Así que un beso a toda la gente del Twitter Por toda la buena onda Arroba Fátima Flores Con Z final Pechito, sos un encanto Que sigas triunfando Te aplaudimos desde acá Porque lo tuyo, la verdad Eso sí que sí Ha sido un placer Compartir la mesa con todos ustedes Y escucharlos Bueno, oficialmente Muchas gracias Señores, no se peleen No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es Pueden llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal Te maltratan No me llamen Porque no voy a estar ¿Eh? Recuerden que este programa Trae suerte Sepa el pueblo votar Hasta el próximo sábado A las 10 de la noche Y prendete a la chiqui Prendete al 13 Con un beso para todos Muchas gracias Prendete al 13 Claro, como te feetas Que se vean Tres Gracias.